¡Mol! ¡Felicidad! ¡Ey! ¡Se viene el morfín! Todos a la mesa ¡Se viene el morfín! Todos a la mesa ¡Se viene el morfín! Todos a la mesa ¡Se viene el morfín! ¡Uh! Todos a la mesa ¡Bravo! ¡Buen día, buen día! Señores, bienvenidos Miércoles 7 de octubre Gran programa Nos gusta cuando es XL Grande, todo rico Todo grande Nos gusta ¡Buenos días! Hoy, Super Pizza de la Parrilla ¡Muy bueno! Impresionante Cómo se hace Cómo se hace para que te quede que lo cante Y se cocine lo de arriba en un ratito nada más Mirá, mirá Ahí estamos viendo ¡Mirá eso! ¡Impresionante! ¡Trimiendo! ¡Vamos a declarar inaugurada! ¡No! ¡No señor! Ahora sí se escucha, mirá ¡Eh! ¡Se viene el morfín! Son las 10 y 35 de la mañana, Gerardo ¡No es necesario! ¡Cero! Señores ¡Premesa! ¡Bravo! Muy bien Pista a la Parrilla ¡Uh! Distintas maneras de condimentarla en un ratito ¡Muchas gracias! ¡Que quiero tanto! Mirá, mirá, genial ¡Qué equipo! Somos un equipo Sí ¿Arrancamos? Arranquemos con este programa Tenemos dos invitados increíbles hoy Vamos a hablar del clan de este éxito Muy bien Nos visita Alejandro Aguada ¡Bravo! Alguien a quien quiero muchísimo con quietud El placer de trabajar ¡Y Martínez Lipa! ¡Bravo! ¡Qué invitados! Vamos a hablar del clan Tenemos un desayuno Vamos Lleno de alfajores de maicena Arranquemos con este programón que tenemos hoy Como les digo siempre El amor es fundamental en la cocina Pero con el amor solo no alcanza Le damos la bienvenida a nuestra orquesta de cocineros ¡Los cocineros de Morfín! ¡Vale, Shopey! ¡Eh! 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 ¡Sí! ¿Todo bien? ¡Sí! 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 ¡Qué paso! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué día que tenemos hoy! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Hola! ¿Está bien, no? Un poquito de música para arrancar Pero hoy... ¡Eh! 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 Vamos a pasar dos cosas muy interesantes en el programa Primero, como los invitados que vienen tienen que ver con la historia de un clan Sí Hoy vamos a compartir con María Belén Alamburu Sí No te lo pierdas Un material que hizo ella misma María Belén entrevistó en su tiempo a uno de los criminales del Clan Pucho Así es Alejandro Hoy vamos a compartir con ella toda la nota Vamos a contar qué sintió cuando la entrevistó antes de recibir a los invitados que hoy juegan a ser pucho, que hoy juegan a ser pucho Dicho sea de paso, y enseguida nos ponemos a joder de nuevo, pero me gusta decirlo Cada vez que veo historia de un clan pienso, qué difícil debe ser para nuestro invitado de hoy, para Alejandro Aguada, ser pucho habiendo estado del otro lado del mostrador Si no lo sabés, Alejandro Aguada, que es un gran actor, para personificar esto no necesitaba pasar una experiencia espantosa, pero él estuvo del otro lado, él tuvo que negociar alguna vez en la vida de verdad con un secuestrador y de eso se va a tratar hoy el almuerzo y ahora sí, es un paréntesis como nunca, porque queremos un material periodístico exclusivo como nunca antes tuvimos Y ahora sí, ¿qué se come? ¿Qué se come hoy? Hoy se comen unos alfajorcitos de maicena de desayuno Mesa de desayuno, puro alfajor de maicena de todas formas, gustos y colores Muy bien, me gustan, voy a llevar uno para la parrilla Me gusta Quiero decir una cosa, vos llevaste alfajor a la parrilla, ahora el humo lo trajiste La baranda humo que tiene Terrible La baranda humo que tiene, la pizza a la parrilla es rica Pero al asador hay que tirarlo en la barropa de alguna manera Me meto de cabeza al asador Sí, de cabeza al asador Bien, hoy van a comer pizza a la parrilla Excelente, la de Santi XL Por fin llegó el día, ¿sabes? Bueno Salimos con una, espárragos, huevos fritos, muchadela, tomate, orégano, mucho ajo Mega pizza Mirá la de rúcula, escamas de parmesano ¡Qué delicia! Pasta de aceitunas negras, XL es tremenda Perdón, estoy probando una yo, porque no tengo otra manera de contarla a nuestro público Que es lo que vamos a brindar Esta mezcla es rarísima y está buenísima ¿Qué es? ¿Tiene un pez esto? ¿Qué es? Esto es la pasta de aceitunas negras Aceitunas negras con un diente de ajo, aceite de oliva procesado Tremendo La pinté en la masa, una masa finita, para que te salga bien a la parrilla, vos que tenés ganas ¡Qué grande, Santi! Hasta ayer, la pizza y las aceitunas eran novios Acá se casaron Matrimonio divino Lo vamos a celebrar Vamos a sacarnos todas las dudas, viste, porque la pizza en la parrilla yo hago Pero siempre me pregunto, ¿se tapa, no se tapa? Se estira con el palote, se estira la mano En un ratito, quedate ahí que en un ratito Todo, todo, quiero saber todo ¿Tenemos receta express, Rodri? Obviamente ¿Y qué tenemos en nuestra receta express del día de hoy? Tenemos una ensalada Coqueteo Con guiñanita de hoy Esto ya no tiene arreglo Acá no se vuelve ¿Cómo es? Ensalada Coqueteo Perdón Espectacular ¿Tiró un guiño de ojo? Sí Tiró guiño de ojo Yo le quiero guiño de ojo Te guiño toda la cara No, aparte Yo digo que para mañana vamos a buscar una cortina para que la tengas todos los días Tipo de telenovela del año del... De Ñaupa De Ñaupa ¿El año del Ñaupa? Sí ¿Viste tipo pianito? Sí Porque los nombres que le ponen son de bar de los 70 Bar coqueteo ¿Viste los bar de los 70? Sí, 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 sí Restaurante secretos ¿Viste esos nombres, Berreta? Bueno, guiño, tirás un cabezazo y ya está, te vas al baile Tenés cuidado Upa Upa ¿No sentís algo raro? Sí O sos conocido, sos algo raro De la cintura para arriba, siendo algo conocido Sí El resto es raro Es raro Es raro El resto sigue siendo raro, entonces Ahí no viene la foto ¿Qué pasa que estás de nuevo con vosotros? ¡Conchorno querendo! ¡Conchorno querendo! No me presta El vacio, el vacio italiano ¡Muaah! ¡Bien! ¡Bien! Cuidado Perdón ¿Quieres un beso de la señorina? ¿Quieres un otro vencio? ¿Biencio? Un vacio Cada uno quiero ¡Bacho, bacho! ¡Rápido! ¡Ven a un ataque de vacio! ¡Muaah! ¡Muaah! ¡Guanito Talenti! ¡Istiti especial! ¡Juanito Talenti! ¡Sin la humedad! ¡Hasta que debajo! ¡Muaah! ¡Hasta que debajo! ¡Vos querés otro! ¡Bacho! 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 Está fogoso hoy, Juanito Talenti. Pon eso bigote, qué feo. Bueno, por favor. Te moja todo. Te moja todo. Hoy estoy contento, Gerard. Se escondió Ariel. Ariel se escondió. Ariel se escondió. ¿Querés un besito, Ariel? Sí, bueno, vamos. Bien, voy a ir a la estrella internacional de mi país, de Italia. Venís, venidos a uno. Arreglá el negocio. Tengo tachos, sí. Tiraste. Me afeiti malo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Viste que hay artista que tiene un perfil bueno y un perfil malo. Yo tengo los dos malos, ahí me da lo mismo. Ahí va. Este lado, este lado. Tengo bien, bien con los aloncitos, bien con Daniel López, Shakira de Sastre. Shakira de Sastre. ¿Quién tenés hoy? Bien engañado con Shakira. Pero hoy, para todos ustedes, traje al máximo cantante exponente de la música italiana. ¿Qué bueno? ¿A quién? ¿A quién? Con ustedes, Pavarotti. Hay un temita. Pavarotti. Temita. Pavarotti. Ha muerto. Pavarotti no. Maná. Pavarotti. ¿Maná? Maná. Maná está vivo. Maná está vivo. Maná. Maná está vivo. Pavarotti. Está muerto. Yo traje al Pavarotti. Si entra Pavarotti y nos agarramos un... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡El fantasma de la ópera sería en este caso! ¡Paparotti, Pavarotti! Tengo uno rápido, Gerardo. ¿Qué Pavarotti? No está a muerto Pavarotti. ¡Ay, Pavarotti! Yo quiero un voto de confianza. Pero ha muerto. Se lo merece. No, pero está vivo. Yo lo vi recién. Está vivo. Bueno. Dos noticias. Pavarotti está vivo y otra a Juanito. Perfecto. Muy bien. Sí. A mí también me pone un poquito nervioso el Tego Bici. Dios mío. Diga, diga, diga. Y es el primo de Pavarotti. ¡Ah, el primo! ¡Ah! El primo de Pavarotti. ¡Es de Luigi! ¿Usted pensaba que era Luciano? ¡No! ¡Maná! ¡Ah! Se acordó la letra. Era Luigi. Luigi, muy bien. Luigi Pavarotti. ¡Mate un momentito! Yo dije Pavarotti. ¡Está claro! ¡Es igual de talentoso! ¡Es igual o mejor y mejor! ¡Apa! ¡Le explico! Esto arrancó muy absurdo. Hoy vamos a hacer una pizza a la parrilla así. ¡Demenda! Tenemos por primera vez un material periodístico que vale la pena. No nos pasa nunca. Está todo raro el programa. A mí me gustaría, para sentirme en casa, que Rodrigo me mienta. Quiero ir. Así es. Me siento en casa. Arrancar con la receta spray y que sea como todos los días. ¿Tenés alguno bien cortito? Estoy cortito. Sí. Primer acto. Sí. Llega Giorcini. Giorcini. ¡Bravo, Juanito! La culpa, la culpa, ¿sabés de quién es Cari? Este mío, ese es tuyo, ya sabemos. Pero la culpa es de Ariel. Porque se han ido como si fueran buenos. Y él se da manita. Son buenísimos. Y él se da manita. No es bueno. Ella también le da poco. Genial, todos tienen la culpa. Hay muchos acá corriéndose. ¿No te sabes por qué los tanos te usamos bigote? No. ¿Sabe para qué? No. ¿Para para hacernos nuestra mamá? No. Muy bueno. Pavarotti. Pavarotti. ¿No Luciano? No. Luigi, Luigi. Luigi, Pavarotti. Luigi, Luigi. ¿Quién? Rodrigo, antes tiene que hacer su receta exprés. Muy bien. ¿Cuántos pasos? Hoy lo vamos a hacer en cuatro pasos. ¡Epa! Bien. ¡Bravo! ¡Cuatro pasos, declaro! Muy bien. Muy bien. ¡Qué rico es esto! Sí. ¿Este por salud? Este por salud. Bueno. No, no, para aflojar un poco de... Un poquito. ¿Qué cosa? Que soy rico. ¿Qué cosa? Un poquito más tranquilo. Para aflojar, arranqué con una pizza con pesto, que me parece que da mucho. Ah, perfecto. ¿Qué es barraza? Barraza. Por salud, barraza. Somos contentos. Con este plato, presten atención, presten atención a la receta exprés de Rodrigo del día de hoy, porque este plato juega hoy por el peso exacto. Muy bien. ¡Bravo! Así que vayan sacando cuentas, hagan cálculos, manden Morphe al 9009 o llamen asterisco 9009 desde su celular, jugamos por 25.000 pesos. Excelente. Gran premio. Muy bien. Así arrancamos la receta exprés. Vamos a arrancar. Entonces, el paso número uno va a ser llevar nuestras calabazas con aceite de oliva, un poquito de sal, pimienta, le ponemos un poquito de tomillo picado y los llevamos al horno. Bien. Y los vamos a asar. Ese es el paso número uno. Ese está bien. Bien. Asar nuestras calabazas. Paso número dos. Vamos a armar la mise en place. Compramos el chocolate así congelado o en lata. Tenemos los tomates. Si no querés picar, les podés poner tomates cherry. Sí. Simplemente enteros, quedan muy buenos. Sí. Bueno, y después armamos toda la mise en place. Perfecto. Paso número tres. Tenemos acá una sartén. ¿Qué más tenemos? Bueno, ¿puedo opinar? Sí. Como está riquísimo esto, y así como lo presentaste, está riquísimo. Vos sabés que a veces la forma va con el fondo. Yo sí que creo que sea esto, de sacar todo lo cortadito que le pusiste. Le ponés tomate cherry y no te queda igual. Está buenísimo así, ¿no? Sí. Sí. Agregale un paso. ¿Querés que lo agregamos? ¿No parece? Son cinco, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo en cinco pasos. Cortamos bien el tomate. Cortamos el tomate. ¿Está más lindo o no? Y está todo igualito. Sí, cambia, cambia. Perfecto. Sí, cambia. Buenísimo, Rodri. Detallanos, ¿qué más tenés acá? Estoy ocupado hoy. Tenemos zucchini, tenemos cebollita de verdeo, choclo, tomates, bueno, obviamente nuestro queso por salud y un poco de perejil que le vamos a dar un poco de sabor y para decorar. Es todo lo que vamos a necesitar. Todo lo que vamos a necesitar. Entonces, arrancamos primero aceite de oliva. Perfecto. Tenemos zucchini. Esto es un golpe, apenas un golpe de fuego. Se lo vamos a dar un poquito. Buenísimo, de calor, bien. Sí, un golpe de calor ahí, un poquitito, le ponemos un poquito, poquita sal. Ahí está bien. Lo vamos a seguir salteando. A esto le vamos a agregar los segundos. Una vez que ya empezamos a ver que ya se impregnó bien con el aceite, ya está brillante, le vamos a agregar la cebollita de verdeo, que también es un toque nada más esto. Qué rico. Entonces, dijimos el paso número tres, dijimos ahora. Tres. O sea que agregamos uno más, este sería el número tres. Muy bien. El número tres es saltear esto. Ahí está. Ya le pusimos un poco de sal, vamos a poner un poquito más de sal para la cebolla. Sí. Y estamos bien. Ahí está. Bueno, mientras tanto que esto se va asando despacito, lo que vamos a hacer, vamos a ir en un bowl. ¿Sabés qué pensaba? Es tan rico, tan rico, que uno debiera, no, vos que estás divino, Karina, estás divina, pero uno que se va cuidando, uno debiera tener la conducta de decir, ¿sabés qué? Me quedo con la calabaza, está riquísimo, dejo la pizza para otro día y lo estoy pensando seriamente, me estoy proponiendo comer la ensalada nada más. Se lo están proponiendo después de haberse comido la primer porción, quizá a las 10.35 de la mañana. Está muy rico, ¿en qué paso estás? Este es el número tres. Mientras que el tres se termina solo, que lo vamos a ir cocinando acá, vamos a empezar con el número cuatro, que va a ser incorporar todo en el bowl. Muy bien. Entonces vamos a unificar todo. Nuestro grano de choclo. Nuestro grano de choclo, el queso obviamente, nuestro queso por salud. El mejor queso de todos, nuestro queso por salud. Elegite un queso saludable, un queso bueno como este, va a quedar buenísimo. Agregamos el tomate, acá en frío. Nada, no lo agregamos el tomate. Todo esto, vos fijate, hacemos la parte caliente en un lado y lo frío en otro. Perfecto. Ahora sí, el perejil lo vamos a agregar un poquito acá, esto lo dejamos por acá, ¿está bien? Perejil picadito. Ahí está. Esto ya que hicimos el paso número uno, las calabazas. Pasamos nuestras calabacitas en el horno. Paso número dos, dijimos, cortamos el tomatito bien, que tiene todo lindo. Bien, bien. Lo agregamos ese. Está bien. Paso número tres, salteamos los vegetales. Ahí está. Y el paso número cuatro es rellenarlos. Qué larsito que sale. Paso número cuatro, incorporamos todos los ingredientes. En el horno. Perdón, gracias. Qué rico. Y paso número cinco. Y último, vamos a rellenar las calabazas. Rellenamos nuestras calabazas. Está buenísimo. ¿Cómo hay que controlarlo? Mientras rellenar las calabazas, quiero tener algunas conversaciones. La primera, Karina, ¿estás más rubia? Ay, un poquito, sí, porque ayer me hice el color. Le quiero mandar un beso enorme a Flavia, mi amiga, mi peluquera de Aedo. Bien ahí, ¿eh? Y a todas las chicas que trabajan con ella, por supuesto. Gracias, Karina. No, 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 que me di cuenta. Por comentarlo. No, no. De paso, me gustaría comentarle a Rodrigo que a veces, además de tener un rayador acá y la altura, observar un poquitito, comentar. Sí, un comentario. Muchas veces, muchas veces. Pero esa es hermosa siempre. Esa es hermosa siempre. Está linda, está linda. ¿Le enseñás a vivir, por favor? A las mujeres nos encantan sentirnos miradas, que nos prestan atención. Entonces, si te pusiste un perfume diferente, que decías, mmm, qué rico goles hoy. Que te cambiaste el color, mmm, qué lindo que tenés el pelo. ¿Te hiciste algo? ¿No? Eso quiere decir que nos miran. No alcanza con decir, no, es linda, es linda. No, bueno, eso parece ya claro. Linda, linda en general para mí. De hecho, es la gran clave para las cartas de amor. No sé, quienes saben escribir cartas de amor saben que, si vos ponés, te quiero más que el cielo, es una garompa, no sirve para nada. No, ¿qué dijo? Las garompa, las cartas de amor, las cartas de amor, no quiero decir nada. Es de lupardo. Las cartas de amor que sirven son las que dicen, la manera en la que te arreglas el pelo detrás de la oreja, el detalle, las cartas de amor que sirven son las que denotan haber observado. Cuando te parás y ponés tu mano en la cintura, no sé qué cosa. Te voy a dar una oportunidad. ¿Por qué? ¿Cómo te ves algo diferente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No le digas. A ver, se aprendió. ¿Más per qué? Porque lo quiero tratar con cariño. Sí, bueno, tengo miedo de ojearte. Siempre lo peleamos a Rodri, ¿no? Tengo un poco de miedo de ojearte. No, vos no lo peleamos. Ay, tengo miedo de ojearte. Ay, 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 ay. Es buena. El pelo está lindo acomodarlo uno, así, para hablar. Ay, bueno. Ay, bueno. ¿Cómo vos quedas? ¿Cómo se sigue con el paso cinco? Sí, dale. Me parece que hasta el siete no paramos. Ay, ay, ay. Bueno. No, hasta el paso siete. Un paso cinco terminado. Hasta el paso siete. Dale. Bueno. Mirá que me pone color acá. Chicos, qué mal pensado. Hoy es siete. Claro. Hoy es siete. Como las notas musicales. Como los siete nanitos. Como los colores de arcoíris. Como los días de la semana. Como los siete hombres que salían con Blancanieves. Siete. Sí, siete. Sí, vamos. Sí. Ya está bien. Pero no, ya terminamos. En realidad ya está. Ya está. Un aplauso. En cinco pasos. Bravo. Pregunta. ¿Esto no va a gratinar al horno ni nada? Sí se come. Es una ensalada fría. Ah, perfecto. Así que está. Lo único, si querés, lo podés condimentar con un poquito de oliva por arriba. ¿Cuál es la que se pesa? La que se pesa es esta. Esa se pesa. Esa se pesa. Bueno, andá mandando Morphe al 9009 porque para mí ya son las 25. Muy bien. Gerardo está probando. Hay que pincharlo, hay que pincharlo con calabaza. Vamos a la placa. Está probando la ensalada coqueteo. Mientras Gerardo nos dice qué le parece, anota los ingredientes. A ver, la placa, presta atención, ¿eh? ¿Querés hacer esta ensalada de Anco y por salud en casa? Anota. Necesitas zapallo Anco, una unidad. Queso por salud 150 gramos, un zucchini, cebolla de verdeo, un ramito, tres tomates, dos choclos, aceite de oliva cantidad necesaria y sal y pimienta a gusto. Muy rica ensalada. Muchas gracias. Muy rica ensalada. Muy bien, bravo. Muy rica ensalada. Probala. De verdad, nosotros te damos todas las opciones. Podés engordar con la pizza y disfrutarla. Claro, claro. Vale, vos también tenés una salida del mar muy sabrosa. Yo hoy me he propuesto, voy a ir a la parrilla. Mientras hice dieta, lo que más... Lo que más extrañaba... Sí, la pizza no es mi plato preferido. Pero mientras hago dieta, mientras hice dieta, lo único que me volvió a loco era la pizza. Y hoy me he propuesto no tocar una presión de pizza de acá hasta que termine. Caramba. Voy a conducir el programa como un profesional. Mientras tanto, mientras tanto, Morphy al 9009 o asterisco 9009, si llamás, tenés que adivinar cuánto va a pesar este plato más la calabaza. Muy bien. El plato pesa 731 gramos. Es decir, tenés que mandar... No, cuando llamés, tenés que arriesgar de acá para arriba. Exactamente. De acá para arriba. Sí, señor. Claro. Nunca se sabe. Nunca por debajo. No se me va a aclarar. Nunca por debajo, ¿eh? Y estate atento porque en un rato seguramente nos vamos a poner de acuerdo con Gerardo y alguna ayudita vamos a darte. Muy bien. ¿Sabés qué pasa? Hoy es muy fácil. Gerardo. Hoy es muy fácil, ¿sabés por qué? Porque cuando vos arriba del plato ponés, como decimos siempre, un costillar, a ojo es muy difícil. Claro. El plato tiene mucha influencia en el peso general. Claro. La calabaza es liviana, es más fácil pegarle hoy. Sí. Hoy te podés ganar 25 lucas. Muy bueno. Gerardo. Señores. Gerardo. Y ahora sí. Gerardo. Gerardo. ¿Qué pasa? Juanito es... Ya está todo listo, Gerardo. Tengo a la estrella de la música italiana esperando aquí. Ay, qué momento. ¿Qué pasa con esto? Hacé la presentación, Gerardo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Estamos haciendo un programa en vivo. ¿Qué querés, Juanito Talenti? La presentación, Gerardo, que se me va el avión para la estrella. Ajá. Muy bien, lo vamos a hacer. Hoy, como vamos a comer, no te pierdas la lección que hace Santi de pizza a la parrilla. Muy bien, bravo. Salimos a la parrilla. Gracias, pero hoy, como tributo, si querés, para ponerle un poquito de mística italiana al asunto. Sí. Nuestro amigo Talenti. ¿Vos le seguís la corriente? Yo no sé. Nuestro amigo Talenti dijo que traía a Pavarotti. Sí, a Luigi. Claro, eso lo dijo después. Dijo a Pavarotti. Le recordamos que Pavarotti ha morto. Que era muy difícil que apareciera Pavarotti. Sí. En un punto, mejor, porque se aparecía. Estaban, sabíamos corriendo todo. Sabíamos corriendo todo. Y ahora dice que viene Luigi Pavarotti. Muy bien. Que es el primo, dijo. Sí, un clásico. Señores, ya vamos a la pizza a la parrilla. Ya está Santiago preparando los ingredientes para la masa. Pero antes, hoy, en Morphe, todos a la mesa. Sí. Luigi Pavarotti hace un clásico total. Nessun Norma. A ver cómo le va. Bienvenido, Luigi. A Morphe. Ah, bueno. Bravo. Bravo. ¿Qué tal? Bravo. Mucho gusto. Qué guapo es. No. Perdón. Está un poco de llenito, pero está guapo. No, 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 no es guapo Él es guapo, Rodrigo es guapo Él no, sí Y los bigotes yo me doy cuenta, son los de Talenti Perdón Le gusta que tiene la ceja tupida Mostrámelo, mostrámelo un poquitito, perfecto Las patillas las conozco Sin más dilación Sin más dilación Necesita prepararse un poquitito, engolar Muy bien Ojo, eh Qué grande Ojo, ojo que puede sorprender Eso no, por Dios te lo pido Perdón, ojo que puede sorprender Prepare la voz Ojo con Luigi, eh Pero antes, señores Pavarotti hace, ¿cuál es la mía? Ahí está, perfecto, señores En Morphy, todos a la mesa Luigi Pavarotti Interpreta para nosotros Nessun Dorma, arranque Nessun Dorma Nessun Dorma ¡Gracias! 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 ¡Bravos! ¡Bravo! ¡Bravo Luigi! ¡Muy bien! ¡Grado! ¡Giño! ¡Impresionante! Amor Amor de compensación Amor de compensación Por todos los chistes que padeció Como de Colón Vamos Hermoso Lindo Me quedé estupefacta ¿Dónde estás? Estabas allá atrás Ahora estás acá adelante Estuve al lado tuyo Estás muy emocionada ¿Sabés qué me causa gracia? Tenemos que ir a cocinar ¿Sabés qué me causa gracia? Divino, lo hizo un talento Ahora Se queda hablando con la voz gruesa Fíjate, ¿cómo es su nombre? Luigi Pavarotti Un aplauso Un aplauso A cocinar Para nuestro ganador de los premios Hugo, tenemos la suerte De tenerlo en el programa Uno ¡Va, boludo! Llegó el momento de la cocina Llegó el momento Señores, hoy se come pista la parrilla Hay que hacer la masa Recuerden que en un minuto Nada más por primera vez Sin ironía Sin chiste Vamos a presentar un material periodístico Interesantísimo María Belén Entrevistó a Alejandro Pucho En su momento Y ahora Digo en su momento Porque como todo el mundo sabe Hace 25 años Hace 25 años Bueno No quiero adelantar la serie Pero la historia Es muy conocida Alejandro después Este Bueno No quiero contar la historia No quiero contar la historia Pero en un ratito Alejandro Pucho De verdad Con María Belén Hace 25 años Para mí Se le nota que miente Vamos a ver en un ratito ¿Para vos también? Por supuesto Nunca le creí en su inocencia Nunca le creíste No Muy bien En un ratito vamos con eso Y ahora sí Vamos con la masa Vamos con la masa entonces ¿Cómo se arranca una masa de pizza Para hacer a la parrilla? Muy bien A ver Importante Tenés que saber Que tenés que hacer una masa Que va a ser un poco más dura Que la masa que haces habitualmente En el horno En una asadera Bien ¿De acuerdo? Necesita tener un poco más de dureza Y un pequeño secreto Y es una masa que a mí En lo personal Me gusta mucho Es hacer una mezcla de harinas Ajá Harinas de trigo Sí Y harinas de maíz Fina ¿De acuerdo? Como si fuera la polenta instantánea Pero más fina Ajá No tenés harina de maíz fina Que se consigue en cualquier lado Vale la polenta Un poco Muy bien Eso le va a dar una dureza ¿Polenta? Polenta Epa ¿Vos sabías? No, no, no Estoy prestando absoluta atención No, pero como vos sabés te pregunto Hay muchas pizzerías Que hacen esta mezcla Muy buena Queda más crocante Queda un poquito más amarilla Queda buena Queda riquísima Buena trujo Ajá ¿De acuerdo? Voy a buscar la Ahí está ¿En qué proporción, Santi, dijiste? Mirá, esto lo podés hacer 800-200 Ajá O sea, le ponés el 20% Perfecto De harina de maíz Si le vas a usar polenta A la instantánea Un poquito menos Pones el 10% Ok ¿De acuerdo? Y si no Está buenísimo Lo que podés hacer Es bueno Es una técnica No lo inventé yo Esto lo hacen los grandes maestros pizzeros ¿Se entiende? Mirá que Chantal Desde ayer No está pasando el mejor momento con vos ¿Vos conocías el secreto? No conocía el secreto Me parece muy bueno Muy buena idea Bien Lo que no quita Qué bueno Habla muy bien de la rubia Después de lo que le hiciste ayer Que esté reconociendo Que no conocía la rubia Arrancamos la masa Arrancamos la masa entonces Voy a mezclar las dos harinas Chau Perfecto Voy a mezclar las dos harinas Acá acordate Tengo harina Cuatro ceros Y voy a tener 200 gramos de harina de maíz fina Trigo y maíz Muy bien Sal Una buena cantidad de sal acá Y voy a trabajar con levadura fresca Sí Acordate que podés trabajar si querés con levadura seca también Vas a más o menos vas a poner un sobrecito de harina seca ¿Estás bien Sopi? Esa sartén la uso después para el huevo frito Contémosle a la gente Van cayendo las cosas ahí atrás Contémosle a la gente que mientras estamos haciendo la pizza Se escucha que en el kiosco de Sopi Se van cayendo tachos Bacan cosas Ahí vive gente Sí Vive mucha gente Ahí me dijeron que hay dos o tres La banda del chau Golem Un día vamos a contar qué es Hay que ser que algo cayó sobre Martita Sí Una sartén Algo cayó sobre Martita No es nada Mirá lo que estoy poniendo en el centro Desgranamos Levadura fresca Muy bien Esto lo explicamos siempre Levadura fresca Fijate que no tiene que estar congelada Claro Porque si no va a estar inhibida No va a estar bien la levadura Y cuando la levadura está buena Vos la podés desgranar perfectamente Si esto se hace una pasta Sí Es porque la levadura no está bien Ok Perfecto De acuerdo Perdón Tiraste más secretos En estos tres minutos Armando La masa de la pizza Que creo que en los 90 programas que hicimos No de verdad Pero lo digo con un plopo La mezcla de harina La diferencia entre las dos levaduras El chiste de la polenta Tiraste un montón Unos cuantos Y tengo más Tengo más cuando me vayas a la parrilla Porque hoy pizza a la parrilla Vamos, Jorgini Permiso Ariel, me das una pala a Ariel Cómo me gusta Hermoso Hermoso Mirá Y va Te les pido por Dios que la traigan Vamos Ese hay que ir comiéndola Porque si no se... Influido No sabemos si que Ariel ayude Es bueno o es malo No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés caminar para atrás, Ariel? Cuando hay... Perdón Vengo, vengo ¿Sabés? Cuando hay mucho para aprender Como en este caso Que hay mucho secreto Sí A mí la sensación que me... ¿Hoy puedo ponerlo ahí arriba? ¿O no puedo usar? Acá Acá, acá No, no, es que hoy... Ah, y arriba vamos Sí Permiso Pase, pase Así vamos cortando todo Qué rico Qué bueno Bravo Mega pizza Perdón Cuando hay muchos secretos Para aprender Sí Me parece que hay que tener Objetivos claros Me gusta, me gusta Le pones mucha concentración acá Porque sabés que llegás allá Esto es una maravilla mundial Impresionante Esto es riquísimo Pero rico, ¿eh? De verdad Hay que ir comiéndolo Hay que ir comiéndola Masa bien fina Bien crocante Que es uno de los secretos Hacer una rica pizza a la parrilla Ah, que sea fina y crocante Muy finita A la parrilla Sí, pero te tenés que quedar ahí Porque ahora cuando me voy con la masa A la parrilla Sí Muy bien Tengo de todo Tengo secretos Sí, cuchillo, tenedor Lo tenemos ahí con Chantal Yo sigo con la masa ¿Les parece? Sí, por favor La mezcla de las dos Harinas Un poco de sal Le puse levadura fresca Bien Muy bueno Vamos a ponerle agua Siempre digo lo mismo Vas a estar en el 50% de líquido Con respecto a la harina Bien Kilo de harina Vas a usar 500 a 550 Quizás 600 de líquido Muy recto El agua A temperatura ambiente 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 Paciencia y tranquilidad con eso ¿Qué le vamos a poner? También le vamos a poner aceite de oliva ¡Epa! Rica Sí Claro Muy buena Rica Le va a dar buen sabor Le va a dar un poco de elasticidad Va a ser una masa que te va a quedar riquísima Y te voy adelantando Que esta pizza a la parrilla Vos hacés un montón Sí Y después la guardás en el freezer La masa ¡Qué bueno! Yo hago eso en casa, ¿eh? Cuando hago pizza Hago un montón ¡Qué genial! ¿Qué haces acá? Porque venís a comer ¡Geraldo! ¡Por favor! ¡Geraldo! 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 Es roja, ¿eh? Me voy a golpear más seguido Es como los chicos Vamos a verlo Mira Mira Porque aparece Mira Aparece ¡Abrero! ¡Casso! Yo dije ¿Con qué me encontré? Espera, espera Me voy a golpear más seguido A ver ¡Viene, viene, viene! ¡Oh! ¡Oh! Muy bien Yo quiero contar esto Hace un segundo Que el ave estaba como por allá ¡No estaba! ¡No estaba! Viene No avisa Es un ninja Y viene a comer Chicos, perdón Es un ninja Chicos, a ver Vamos a poner las cosas en su lugar Si este equipo va a comer pizza Es porque hubo uno Que se fue calladito A buscar un cuchillo Porque ahí no había Tiene razón Y ahora Es como los chicos Y ahora la voy a repartir Y ahora repartir A Gerardo Que yo voy mezclando esto Sí Qué bueno que está Qué buena que está Para que no se pierda la lógica Aquí se le Yo me vengo de acá a mirar No, pasa nada Por las dudas Cari Para que no se pierda la lógica Aquí se le Aparte cada vez pigo más fuerte O sea Por eso La primera es liviana Viste que después Como uno A la pucha Así te cuido Gerardo Vení, ayudame con esto Cari Para que no se pierda la presentación Sí Y todos coman ¿Te parece que haga así un corte? Sí Como que le robamos un pedacito Y la paja lo otro Claro, me gusta Sí, sí, sí Arranca así, eh Vamos a ver cómo termina esto, eh Qué bueno eso Mirá la pincha Chicos, me da un hambre Esto está buenísimo, chicos Mega pizza Está cortando Mirá Bravo Perejera Es tan espárrago como Esa es grito Perenjena Espárrago Zucchini Huevo frito Epa Todo a la parrilla, señores Todo a la parrilla Rodrigo, ¿quién es? Perdón Mientras amasa Mientras amasa Santi Sí Rodrigo Quería huevo frito Le rompiste huevo frito a Santiago ¡Ay, la puta! Yo lo comería ahora mismo Lo hizo a propósito, eh Era necesario Ah, esperá Para que tenga huevo todo Claro, para que todos Para que todos tengan huevo Explícáselo a él Que te está por matar A mí me da lo mismo, eh ¿Ves? Ahora todos prueban huevo Lo hizo por el equipo Mírenlo a Santiago No le estaría cayendo bien La situación a Santiago A mí me mandó a Santiago Voy a seguir amasando Para descargar Sí Vamos a hacer una cosa ¿Vos querías comer con huevo frito? Claro Está muy bien Porque el huevo Va bañando la masa Gerarda ¡Qué rico! Sí, por Dios Esto estaba arreglado Era el momento que Bueno Vaya, vaya que te va bien Ahí va Perdón ¡Qué rico! Momento Esta pizza Sí ¿Qué tiene además de huevo frito? ¿Qué tiene abajo? Tiene berenjenas a la parrilla Azuquiri a la parrilla Los espárragos Los hice a la parrilla ¡Uuuh! ¿No es qué? Gerardo Está todo hecho a la parrilla Tremendo Tremendo Porque hoy Rodrigo No demintió los pasos El huevo frito es para mí Te lo merece Claro Te dejo Te dejo Te dejo el cuchillo Para que puedas comer Muy bien Y enseguida Enseguida Vuelvo Fijate que no comí nada Ahí te corté el corazón ¿Cuál querés vos, Cari? Gracias ¿Cuál querés? Yo primero voy a desayunar Yo quiero de esta Que me gusta igual ¿La de huevo? Sí Muy bien La otra es con ajo Esta con espárrago me encanta Qué bueno Esta tiene ajo Vos no comés, ¿no? Tomate con ajo ¿Quieres probar? No, no, voy a desayunar primero Porque hay afajorcitos de maicena No, Dios, ¿y con ajo comés? Con ajo yo como, sí Sí, perfecto Bueno Yo pensé que era de armer Por eso, como te decía Mirá, ¿no? Mirá, mirá cómo está la masa Que está haciendo Santi No hay buen producto Bueno, a ver Está buenísima Esta es la masa Esta es la masa Fui incorporando todo Lo llevé Salí del bol Y me fui a la mesada Sí En la mesada empecé a incorporar No le puse más agua No le puse más harina Mirá Fui limpiando toda la mesada Che, qué bueno Con trabajo, mirá ¿Sí? Vas plegando al medio Lo vas amasando Vas incorporando bien Las dos harinas El agua, el aceite de oliva Y la levadura empieza a trabajar Impresionante Mirá todo Empieza a trabajar la levadura Es un gran momento terapéutico este Es buenísimo Sí Me olvido de todo Me olvido de todo Me olvido de todo Claro Está buenísimo Tengo una pregunta Un aplauso ¿Te quedó? Vamos Muy bueno, Santi Este bollo es para un museo Qué lindo se ve De verdad, está divino Ahora Chicos, por favor Sí Gracias Ahora Esto es para un museo Si vos tuvieras que hacer el firulete Que hacías el otro día Perfecto ¿Con qué lo haces? Con esta Cuando va descansando Mirá Ah, una vez que está descansada la masa Está descansada Necesito Vamos a dejar descansar Que se pone como más elástica Esta la va separando En dos o tres Dos o tres partes Y de esa manera Después la llevamos a la pardilla Yo para hacer, por ejemplo Lo que hago siempre, ¿no? Para estirarla A ver Un firulete Pongo un poquito de harina Sí ¿Sí? Y empiezo, qué sé yo A remontar ¡Papá! ¡Uy, uy, uy! Me gusta ¿Lo viste? No, de la Santi Es un capo Es un capo ¿Te muestro otra? Sí ¿Te muestro otra? A ver Mirá, mirá, mirá ¡Buenas! ¡Buenas son, Jiggy! ¡Eso! Y te la hago rectangular Sí Estamos rodeados de talentos, ¿eh? Muy bien Me encanta Me encanta que hagas esto Me encanta que hagas esto Ahí va, mirá Me encanta que hagas esto Y ahí ya lo voy haciendo rectangular Impresionante En la segunda casa Bravo No lo podés creer No lo podés creer ¿Por qué ponés esa cara, Santana? No, a mí la verdad ¿Qué? No me sorprende para nada Ay, no seas así No, no, no es de mal Porque te revolé así Dos veces para arriba No, no, no es de mal Hay que se le deforma toda ¿A vos te sale? Cuadrada Perdón, perdón, perdón ¿Cómo fue? Que se te deforma toda la cara Claro, se va a deformar, eh Queda toda cuadrada A mí no me... La verdad, eh No me llaman la atención Pero mirá, hay pocos hombres Que pueden hacer esto ¿Qué hacen? No Hay hombres Yo conozco hombres ¡Epa! 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 Para hacerlo hay que hacerlo bien ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te parece que no quedó bien esto? Yo conozco hombres que lo hacen de verdad Uy, 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 uy Es lo único que les puedo decir, Chico Me da miedo Cuando se ponen así me da No se ve, pero me da miedo ¿Este comentario tiene que ver con lo que pasó ayer? Bueno, vos fijate, Cari Hablando de, ¿viste? Códigos, todo vuelve Va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve Quedó mal Muy bien Cuando las cosas van, vuelven Bueno, pero hay que saber ¿Y esto cómo vuelve? Porque hasta acá Ayer, bueno Jugaron Santiago contra Chantal Por algunos elementos para cocinar Y Santiago le hizo un chiste Y Santiago se toma mal Hoy ¿Qué tenés para contraponer A esta masa increíble Y a estos juegos que hace Santiago? ¿Querés jugar vos también? ¿Querés una masa? ¿Querés una masa? No, olvídalo Vení a hacerlo Rebolelo No, ¿sabés qué? Yo lo que tengo es al verdadero hombre Al capo reboleador de masa Qué feo que te lo diga así Muy bien Feo, feo, feo Al reboleador de masa Al capo reboleador de masa Sí El que lo hace bien El que lo sabe hacer de verdad Pablo, amigo mío Fenómeno No te lo habrá mandado Juanito Talento Pablo A un reboleador de masa Por Dios ¿Por dónde apareces? Perfecto Pablo Sí Campeón mundial de acrobacia Muy bien Viene a hacer su show ¡Bienvenido Pablo Morfi! ¡Bienvenido Pablo Morfi! ¡Bienvenido Pablo Morfi! ¡Bienvenido Pablo Morfi! ¿Qué haces? Ah, bueno ¿Qué haces? ¡No! ¡No! ¡Buen aplauso! ¡Bienvenido Pablo Morfi! ¿Cómo es tu nombre? Pablo Gil Pablo Y sos campeón mundial de juego en masa ¿Fuiste una vez a Italia y jugaste con esto? Fui en mayo, digamos, de este año Pero no salí campeón en acrobacia Salí ganador en la pizza clásica en Italia Ganador en pizza clásica ¿Te puedo pedir un favor? Sí Vení, acompáñame por acá Sí Sé que me parece que lo conozco Sí Bueno, son todos los amigos de la gente al dente Toda la gente al dente, ¿no? Claro Ahora Sí, sería Vamos a ver primero lo que hizo Santiago Vamos a ver Vamos a comparar Santiago revolea la masa antes de la pizza Muy bien, lo hace San Tengo que tirar otra Tengo que tirar otra, perdón Ah, bueno No importa Andrés tirándolo Sí Fijate cómo lo hacen Señores, Pablo Para nosotros El show de la masa ¿Va? Va, va Correa, va Vete, Pablo Vete Bastante, a ver Ah, me muero Muy bueno Se sacan los lentes Se sacan los lentes Se sacan los lentes Los tira para los lentes ¡Va, va Se sacan los lentes Se sacan los lentes Se sacan los lentes Buenas Está bueno Está bueno, está bueno Para arriba Eso Eso Ahí va, ahí va Ahora ganó No se puede creer, de verdad Qué bueno Qué bueno Qué grato Ahí va, eh Estira la masa Estira la masa Igual Igual que Santiago Estira la masa Vamos a ti Vamos, pelado La prepara Igual que Santiago De dos manos ¡Vamos, malos, malos! ¡Vamos, malos! Ahí lo que sale, eh ¡Esa! ¡Esa! ¡Buena! Y ahora sí, eh Escuchá, escuchá, escuchá Señores La rebolega La rebolega ¡Qué maravilloso! La estira al cielo La agarra con la otra La hace y da vuelta ¡Eso! ¡Rosso, malo! ¡Rosso, malo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira, mira! ¡No! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡La agarró con la boca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un aplauso total! ¡Muy bueno! ¡Bravo, bravo! ¿Cómo? ¿Te cansaste un poquitito? Me cansé un poco, sí Muy bien Primero, felicitaciones, ¿no? ¡Muy bueno! ¡Bien, Pablo! Gracias Es peor que una sesión de Robic, ¿no? Sí Es bravísimo, digamos Ahora, ¿vos podés hablar conmigo y mantener eso girando la masa? Sí, puedo hablar con vos y girando Es increíble lo que hace Por ejemplo, ¿a qué edad empezaste a jugar con esto? Para siete meses ¿Cómo? Siete meses No, ¿a qué edad empezaste a practicar? Siete meses Para el programa ¿Venías siete meses? No Siete meses hace que practico ¿Nada más? Nada más Dios mío O sea, en siete meses hiciste esto Santiago por ahí para marzo se lo saca entonces ¡Cantando este cálculo, chicos! ¿No? Vamos, Santi ¿No lo querés representar? ¡Ponete la fila! Chicos ¿Cómo? Siempre me gustó llegar al Mundial de Italia Entonces tuve que practicar muchas horas para llegar a un Mundial como de ese nivel Antes Pero, a ver ¿De siete meses para atrás habías practicado un par de veces en tu vida? Sí, pero lo que hacer estas acrobacias, digamos, fue siete meses Digamos, antes la tiraba para arriba, así y nada más Así nada más Como cualquiera ¿Sos pizzeros, además? Sí Tengo pizzerías Tenés tu propia pizzería Sí Y la gente va un poquito para comer y un poquito para mirar, ¿no? Sí, las dos cosas Miran el show que lo hago los sábados y los domingos Y, bueno, el otro día cocino Está muy bien Tengo una pregunta Si sale otra pista más tarde ¿Podemos hacer otra demostración allá afuera en la pista de la parrilla para inspirarlo a Santiago? Sí, a ver si aprende A ver si aprende ¡Epa! ¡Va! ¡Va! A ver si aprende Lo desafía, ¿eh? ¿Cómo te desafías, Santi? ¡Vamos, capitán! Yo lo banco a muerte Para mí ya aprendió Ven y Santi, por favor Dame las que trajiste de Italia Una de ahí Para entrenar la de Italia Porque tiene unas con las que entrenan ¿Les ponen las...? Ah, ¿sí? Claro, entrenan con estas Que no son de paso ¡Ah! ¡Ah! Yo, a ver, a Pablo lo viene al dente el otro día Haciendo unas cosas tremendas ¿Cómo se llama el señor que organiza el dente? Eh... Adrián Francolini Un amigo Un amigo total Que lo consiguió Un gran saludo, Adrián Sí A ver No, porque la hace girar con los dedos Bueno, bueno, bueno Siete meses, siete meses ¿Tenemos siete meses? Vamos, Santi Tenemos siete meses ¿Tenemos siete meses? ¿Tenemos siete meses? No, no Y perdí el micrófono No Ahí va, ahí va Muy bueno Un trapito para el cristiano Ahí va ¡Uh! ¡Qué bien te sales, Santi! Igualito Carrie ¿No sale parecido? Yo lo veo al señor Lo veo al señor y veo un show Y lo veo a él y me dan ganas de dejarle 10 pesos para comer el auto, ¿viste? Parece un trapito Sí, claro Es un trapito Te enternece Che, Gamusa, escúchame Sí, sí A ver, acá Te juro que te lo lavo Este no es de verdad, se puede jugar, ¿no? Se puede jugar ¿Vos agarrar el otro? Sí, sí, sí ¿Tan difícil puede ser esto? A ver Esto me encanta Es terrible No, pero mirá Chicos Pablo, para mí tiene pila la de él Lo hace girar con los dedos ¿Y ahora? No, Santi ¿Y ahora? Sí ¿Y ahora? Con estos lo va corriendo Esto no está quieto Perdón, esto no se me queda ¿Tendés? Mirá ¡Tanto! ¡Vamos! Mirá, mirá, mirá ¡Eso! ¡Muy bien, Gerardo! A ver si pudiéramos así ¿Listo para ir al corto? Aunque sea ¿Querés probar? ¿Eh? ¿No te morís de ganas de probar? No, 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 no Está buenísimo ¿Lo querés? ¿En serio? No, está bien, está bien El papelón Hagan ustedes Ah, perfecto Muy bien Muy bien, qué lindo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Va el ventilador! ¡Va! Muy bueno Muy bien Perfecto Impresionante Un aplauso para Pablo Un aplauso Pablo, fue un genio Un grande Pablo Se queda Después del corte Cari, es como si no hubiera Empezado el programa todavía Sí, ¿no? Porque después del corte Tenemos que hacer Una megapizza a la parrilla Sí, señor Sí Divina Tenemos un material periodístico Interesantísimo Muy, muy, muy particular Nuestra compañera María Belén Entrevistó a Alejandro Pucho Vamos a compartir con ella El material Adiel, todas las novedades Del deporte Está terminando el campeonato Y hoy almorzamos Con Alejandro Aguada Y Martínez Lipa ¡Bravo! Muy bien ¡Bravo! Martín Martín es una de las víctimas Del clan Pucho Personifica a una de las víctimas Del clan Pucho Interesantísimo Exactamente Y hoy tenemos imágenes exclusivas Que nos facilitó La gente de Andegra Excelente Todo esto Más la megapizza Más lo que sea Después del corte Acá en Morty ¡Claro! Enseguida No te muevas Ve ahí Que tenemos un programa Gracias No te muevas Comemos pizza a la parrilla ¡Qué bueno! ¡Venga pizza! Santi Giorgini Sale Señor A nuestra parrilla En exteriores ¿Cómo? Te quedaste un poquito humillado No pasa nada Me pasó el trapo En siete meses lo sacás Son siete meses No sé Voy a buscar un palo Y ahora estoy con el palo Igual vamos a decir algo Rica como te sabe la voz La pizza muy difícil No hay Sí La cantidad de secretos Que tiraste para la masa Lo vamos a repetir después Genio Fueron impresionantes Y atención ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos una pizza ahí Que tuvo un problemita Y No quiero que me eches la culpa a mí Uy ya Es todo lo que te quiero decir ¿Qué pasó? Sí Yo estoy muy preocupado No quiero que me eches la culpa a mí Miremos la pizza a la parrilla Uy Solo porque apareció un cartel agradeciendo No Que deja evidencia Alguien se echafó No voy a echarte la culpa a vos Dios mío Alguien se echafó Una porción Y como yo prometí hoy Mantenerme en línea Y no comer pizza Sí Tenía miedo que me echen la culpa a mí No Yo te juro que no fui ¿Vos sabés quién? No porque está todo grabado chicos ¿Eh? ¿Está todo grabado? Sí Perfecto Que confiese de acá 12 menos 20 De acá hasta las 12 y 10 No piense Si confiesas Hace cargo Pide disculpas Y se fue una jodita Está todo bien ¿Y si no? Nos quedamos todos después de horas Hasta que se reveló ¿Quién se choreó? La porción de pizza en la parrilla Tan temprano Y ahora sí Un desayuno Que tiene Un gran material periodístico Porque es la nota de María Belén Con Alejandro Pucho Qué bien Y Mucho Pero mucho Pero mucho El fajor de maicena Qué rico Sí, sí El desayuno El fajor de maicena En todas sus variantes Qué bien presentada Está en la mesa Preciosa Lo rico Sí lindo Es más rico Qué variedad de fajores de maicena No sabía Si se podían hacer tantos Están distintos Sí, hay bañados en chocolate negro En chocolate blanco Con coco Con grana Hay redondos Cuadrados De formas variadas Qué linda mesa ¿Cómo sabés? Hay uno enorme Grande, grande Ese lo quiero para mí No me digas Sí, me lo puedo llevar Variedad de formas Y el más grande Es el factor del medio Ese que estamos viendo ahora Ese lo quiero yo Lo quiere Karina Gran desayuno No me sorprende Karina No me sorprende Señores Una maravilla Una maravilla Un día nos van a ponchar Muy bien Se suba Mira Belén Se suba bien Muy bien Fíjense Hay cartelitos Para cada uno Qué hermosa mesa Mirá Lo pusieron de mi lado El grandote Cojo El grandote lo pusieron de tu lado Lo pusieron de mi lado Es cierto No me sorprende Porque tenés Tenés algunas Algunos mimos especiales Yo creo Ah, bueno Chicos Al ataque Qué bueno ¿Por dónde va a empezar? Este nadie lo toca Le corto los dedos Es mío Ay, qué lindo Es verdad que alguien Tenés mimos especiales Este Ari Es para vos No, no, no Ay, mira Baja La ruta de colores Por el costado Perdón ¿Sabés qué me gusta? Ah, que los colores Los colores del fajor de maicena Fijate que lindo detalle, Cari Hace el juego con el moño Con el que viene regalada A Chantal No Cada vez que le dan al fajorcito Ayer me defendió Estuvo de mi abogado Estuvo de mi lado Yo se lo tenía que agradecer De alguna manera Me pareció que un alfajorcito En forma de corazón Era así como Te debe una buena defensa Bueno, bueno Eso es Muy bien ¿Cómo lo hago? Qué barco Algo para aprender Para aprender Que con la misma masa Y con dulce de leche Variedad de cortantes Podés hacer Más grandes Cuadrados Bien chiquititos Agregándole cacao Los haces de chocolate Cambiando el coco Por granas Los haces mucho más divertidos De colores Los atás con un hilito Otra manera de presentarlos Hoy chocolate caliente Con alfajores de maicena Corazones, estrellitas De todo tenemos Qué lindos El viernes El viernes aprendimos a hacer Estos alfajores Estos alfajores Y qué linda la presentación Vos viste, ¿no? Muy linda Es como un marco Bandejitas individuales Es como un marco Un marco de cuadro De un cuadro En casa no podés hacer Por ahí se enoja Por ahí se enoja la nona Se agarrá la foto Del nono muerto Claro, no da No, no, con la foto ¿Qué le hagas? Bueno No, con la foto Del nono muerto Es que, Karen Todo el tiempo decimos En casa lo podés hacer Con lo que tenés en tu casa Sí, claro La gente en los portarretratos Suele tener fotos Pero las sacamos antes ¿No? Vamos a dejar al nono ahí A uno lo arruinará ¿A quién? De todas las fotos Que hay en tu casa ¿Cuál es la que no te molestaría Arruinar Manchándola con dulce de leche? De verdad Pensá en las fotos Que hay en tu casa Alguien que está Alguien que ya no está No es que no lo querés Pero que no te molestaría Arruinarlo con dulce de leche Y... Yo ya sé una ¿Alguna de este programa? De las que se acabó En este programa Cuando empezamos Yo sé una Yo sé una ¿Eh? ¿Vos bailando? Sí, por ejemplo Yo tengo una peor Alguna con Rosín Que me saqué Al principio del programa ¿No? Perfecto Muy bien Lo voy a tener en cuenta Una peor Y una peor Ariel ¿Qué? ¿Cuál? La que mandaste con conjuntivitis Claro Tienes razón, Karina No, pero yo te voy a hacer una pregunta más complicada De las fotos que tienen en sus casas De verdad En un portarretrato ¿Hay alguna que no te molestaría Mancharle un poquito de dulce de leche? Eh... No tengo yo La verdad No tenés muchas fotos en casa No María Belén Mirá la cara de María Belén No Te voy a ser honesta Te estás riendo ya Esas fotos no están en ningún portarretrato Claro Y esas fotos ya no están en mi casa Claro Están en la basura Uy, no sé dónde están Claro La basura por la parra Mirá Claro, volaron las fotos que no me gustan ¿Fotos que no gustan? Buena, ¿no? Buena Muy bien Estuvo muy bien Bueno Atención Vamos al deporte Y por favor no te lo pierdas Hoy hay un nuevo capítulo De la historia de un clan Hoy seguimos Esta ficción impresionante Está publicando Telefe Todos los miércoles Con la historia de los Puchos Pero hay uno de verdad Que habló con María Belén Y ese material te lo vamos a mostrar en un minuto Ariel ¿Cómo está la selección? Vamos con tres cosas cortitas Queremos continuar con el tema de la violencia en las canchas Y el tema de la vuelta o no De los hinchas visitantes Porque fíjense con la seriedad que se tomó este tema Recordemos rápidamente Hinchas de Lanús estuvieron en Mar del Plata Le arrojaron un proyectil a Luguercio Luguercio jugó Terminó con úlcera de córnea Él jugó el partido Después fue al hospital y terminó con úlcera de córnea Desde la seguridad y desde el ministerio Hablaron de culpar a los jugadores Porque fueron a hacer la entrada en calor cerca de los hinchas de Lanús ¿Cómo puede ser que digan semejante barbaridad? Este es un tema Y el otro tema es Vamos a seguir con los hinchas visitantes Porque desde que volvimos a abrir las puertas de la cancha para los visitantes Tres o cuatro partidos Lo único que pasó fue esto Fíjense que lo único Están diciendo que lo único que pasó fue esto Cuando casi le arrancan un ojo a un futbolista Como si fuera una cosa menor Bueno, evidentemente No aprendemos Ellos mismos tampoco Entienden que hay que cambiar un poco el mensaje Si realmente se piensa en que vuelvan los hinchas visitantes Vamos a la selección argentina Juega mañana Y les queríamos hablar un poquito del tema del esquema táctico Porque aparentemente Carlos Tevez Con todo lo que habló el Tata Martino De la posibilidad de la vuelta de Tevez Y todo lo que hablamos en su momento nosotros Con que Tevez iba a volver a la selección y todo Bueno, Tevez no juega Por una formación que es 4-3-3 Donde al jugar 4-3-3 Juega un solo delantero de área Un solo número nueve Número nueve es Pipita Higuaín Cunagüero Carlitos Tevez Carlitos Tevez puede jugar por los costados Pero según el entrenador Juega de nueve Por lo tanto Como el que está mejor de todos es Cunagüero Tevez, aún faltando Messi Porque Messi no va a jugar mañana También va a mirar el partido desde afuera Todo un tema, ¿no? Es raro porque Higuaín no fue convocado Sí Por otro motivo Por otro tema Argumentó un refrío Supuestamente eso no cayó bien Perfecto Lo castigaron no fue En el momento que no se presentó Claro Pero lo cierto es que no está Sí, no, no está No está Higuaín no está Ahora está Dybala Que es uno de los nuevos Sí Parece que es un fenómeno, ¿no? Es un fenómeno Es un fenómeno, ¿no? Es un chico que hace una historia divina Hace 5 años Lo mostramos en los programas Acá de Argentina Cuando el instituto iba al colegio Tenía 17, 18 años Lo cargábamos Le decíamos Mañana tenés pruebas Sí, mañana tengo pruebas Tengo que ponerme a estudiar Y hoy está jugando en la Juventus Es uno de los mejores delanteros Lo dejan batear los penales Se ve que se ganó el partido En Juventus juego Y la última Sí ¿Recuerdan a este personaje Que está jugando el Mundial? Pero evidentemente El tipo no le interesó nada Porque fíjense de fondo Que está la gente Retirándose de la cancha Recién terminaba de perder Con Rumania en el Mundial El tipo no le interesó nada Le ofreció casamiento a su novia Sí Que acá ustedes decían Acá se generó como una cosa así Sí, ustedes decían Gerardo decía Y está bien Me parece que está bien Y yo decía Papelón, maestro Estás jugando un Mundial Toda la gente está sufriendo En tu país Terminás de perder un partido Y te pones a Yo entiendo Exponer Dijiste vos Twickenham Este estadio maravilloso ¿Cuál? Twickenham Ok En cualquier momento Siendo un jugador de rugby Lo podés poder ir Llevas a tu mujer Salís en vivo para Rumania No en el Mundial de Rugby Cuando terminaste de perder Miren cómo será la historia Que ayer Fue escena Se llama Siriu Ayer Miren cómo reaccionó Ante la derrota De su equipo En el Mundial de Rugby Chiquito ¿A ustedes les parece? ¿A ustedes les parece? Qué lindo es ¿Eh? Epa ¿Y por qué no puede llorar? Yo lo traía por otro tema Pero bueno ¿Pero por qué te parece mal que llore? Y bueno Se emocionó No, pero esto Porque uno no ve rugby Es grandote No, pero esto justifica lo otro Belén No, para mí está bien No, está bien No, claro Por favor Es un ser humano ¿Qué le decís? Porque son varones No pueden llorar Pero de esa manera Y llorás como llorás Darío No, bueno Perdón ¿Cada uno llora como llora? Está angustiado ¿Nunca viste llorar gente? Yo le daría un abrazo ¿Vos cómo llorás? ¿Vos no llorás? Karina Karina le daría consuelo Deportista Deportista profesional Sí, claro Sí, le daría Aparte todavía no se casó Imagínate que recién le propuso Mati Todavía Hay como una franja ahí Que no está cuidando Muy bien ¿Vos cómo llorás? No, yo lo que digo Es un deportista profesional Romagna no era un candidato A pasar de ronda Él sabía que iba a pasar esto Evidentemente Algo va a ir Pero igual Muy bien Alguien lo sigue matando Benefició por la distancia Además ¿A dónde está? ¿Cómo es? ¿Tuttenham? ¿Cómo es? Twickenham ¿Tuttenham? Total Si se enoja Le pega a uno que está en Twickenham Claro No te importa nada Muy bien, ¿eh? Muy bien Y ahora sí Gracias La verdad un capo La mejor film de cine Deportista de la tele Sí Y ahora Enseguida viene Alejandro Aguada Muy bien Actorazo Actorazo La verdad La verdad lo sabemos Desde antes De que estuviera en Historia de un clan Pero la está rompiendo En Historia de un clan Viene Martínez Lipa Muy bien Que es uno de los nuevos protagonistas Hace una de las víctimas Pero Entre tanta ficción Dentro de 20 segundos Te vamos a contar el encuentro Entre María Belén Y Alejandro Pucho El Real Si no hubiera vuelto El caso Pucho A través de una película Y un programa de televisión Para vos También Hubiera sido importante Ese material que tenías guardado Con la nota Alejandro Pucho ¿Siempre lo fue? ¿O Seguiste haciendo otras notas Y no fue tan importante Hasta que lo reconsideraste ahora? En ese momento Tuve una repercusión Tremenda Tal como Ahora tiene su peso específico Justamente por la película Y por la tira de Telefe Pero Para mí Hubiese dormido En la baulera Como un VHS más Porque yo hago las notas Tiene su repercusión Algunas en su momento Y después paso a hacer otras notas La veo Y me parece que la hice ayer Y pasaron 25 años La hice en la cárcel de Devoto En el año 90 Yo fui a cubrir otra nota Que era La inauguración de ciclo lectivo De la Universidad de Buenos Aires En la cárcel de Devoto Que era eso Que los presos Iban a poder estudiar En carreras universitarias Y yo Hice la nota Y dije No, yo voy a buscar algo más Entonces ver quién estaba Y me puse a caminar sola Por la cárcel Que me dijeron Me dijeron ¿Qué estabas haciendo? Entonces Ahí está Alejandro Pucho Me dijo otro preso Porque estaban todos ahí En el patio Lo encaré Y le dije que le quería Hacer una nota Me dijo Bueno, no sé Bueno, sí Te la doy Pero ahora Porque tengo la cámara ahora Te la quiero hacer ahora Entonces Me dio el teléfono De su novia Que no es la novia La que está en la película No es Mónica La novia de siempre Es una novia Como fue Berta ¿Te acuerdas Con el caso Barreda? Que se enamoró de él Cuando él estaba en la cárcel Lo mismo La misma historia Una mujer Que fue a la cárcel A visitarlo Alejandro Pucho Se pusieron de novios Y se casaron Entonces Me dio el teléfono A su vez con el abogado Después servicio penitenciario Y conseguí la nota Varios meses De trámites Él no quería hablar Él no quería exponerse En la televisión Así que fui cuidadosa De poder sacarle Toda la información Que podía en la nota Que no se me plantara Claro Lo vi muy organizado En su vestimenta Él cuidó su imagen Ahora lo van a ver Él tenía un suéter jaspeado Como se usaba en ese momento De colores lilas y rosas Él cuidó su imagen Para presentarse Ante la televisión Un tipo pintón Jugó en la primera del casi En los Pumas Así que imaginate Además toda la tensión El interés que centró En ese momento ¿Qué se sabía Hace 25 años del caso? ¿Cuál era la parte Que se sabía? ¿Cuál era la parte Que todavía se dudaba? ¿Y cuál es Lo que no se conocía Y se supo después? Se sabía todo Gerardo Hace 25 años Vos cuando entraste ahí Se sabías todo Yo ya sabía A quién estaba entrevistando Yo ya sabía El personaje Digamos que era un asesino Sabías que era un asesino Ahora Se sabía por ejemplo Hace 25 años Pregunto El estrecho vínculo Que tenía la familia Con Que había tenido Con la dictadura Y que esos secuestros Se habían hecho A la sombra De la dictadura ¿Eso se sabía O apenas se esbozaba? Es excelente tu pregunta Porque él Digamos con tantas apelaciones Ha tenido algunos Sobreseguimientos Que es lo que me dice También en la nota Y llegan Entonces una condena De reclusión perpetua Más adelante En el año 95 Después paga Medio millón de pesos Le dan la excarcelación Bajo fianza Y vuelve a la cárcel Después con salidas laborales Cuando él muere Él no muere Porque se haya suicidado Tuvo cuatro intentos De suicidio Pero muere por causas naturales Porque después Que se tiró Del quinto piso de tribunales Cuando tenía que brindar testimonio Le quedaron convulsiones Para toda la vida Fue a atenderse Un hospital Contrajo una infección Y murió por causas naturales A propósito de eso El tipo salta en tribunales Antes de declarar Se tira por un badecón Yo no sé si la película Está igual No lo tengo claro Ahora Yo lo que sí recuerdo El tipo cae Arriba del techo De un kiosco De un kiosco de revistas Bueno yo Digamos extraje Porque a ver ¿Qué es lo que me pasó? Miedo no tuve Porque me preguntaron ¿Vos tuviste miedo? Cero Estaba ahí con él No me gustaba mucho la imagen Yo ya veía el plano de la cámara ¿Por qué? Porque no me dejaron Hacérsela en la celda Donde yo quería Yo quería mostrar la celda Donde él estaba Pero como era Este cárcel de hombres No me dejaron estar ahí Y había una planta atrás Este con el suetercito Y la planta atrás Diciendo que era inocente Con una voz que tiene Una cadencia Que Peter Lanzani Le hace bárbara Perfecto Muy bien Porque cuando yo fui A ver la película Dije para mí es muy fuerte esto Porque le hice la nota Alejandro Pucho Fui así como armada ¿No? Como para verla Es muy buena La interpretación que hace Vas a ver Cuando lo escuchen Se van a dar cuenta Si pueden trazar el paralelo Con la película Que ustedes la vieron también Y le dije Cuando llegué Viste Dije Tengo que editarla Entonces la armé Como un informe ¿Por qué? Porque era un chico bueno Que decía que era inocente Que él no sabía nada Lo que pasaba en la casa Entonces Tuve que editarla Como un informe Poner los casos Musicalizarla Armarla de tal manera Que la gente Tuviera la información Necesaria No la nota La nota en el contexto Porque si la nota Sola Si no Él como se mostraba Y en ese ámbito Donde hubiese La plantita El color de Lila Y qué sé yo Parecía que todo Era creíble Lo que decía Yo no le creí Vos no le creí Vamos a hacer La primera parte Entonces de la nota Que María Belén Le hizo hace 25 años A Alejandro Pucho Yo quise llegar a ustedes Como última instancia Nunca quise Figurar Ni en En ningún lado Cada vez que conseguís Un reportaje En la televisión Por otra parte Siempre se han tratado A acercar a mí Pero yo nunca Porque realmente Pienso que las cosas Tenían que seguir Sus carriles normales Y yo me tenía que ir bien Bueno Pero qué pasó Por el transcurso De dos años Yo creo que El sensacionalismo Llegó a A sobrepasar Todo esto Claro Me lo veían Bajar del camión Y decían ¿Quién será ese? Y bueno Alejandro Algo habrá hecho Que lo tienen así Y bueno Claro Algo habrá hecho Hay varias causas ¿No es cierto? O sea Seamos Sinceros Yo no soy jueza Soy periodista Pero está el caso Aulet Por ejemplo Pero el caso Aulet En el que Bueno vos sabés que A través de los testimonios Sobre todo Fernández La Borda Fue el que dijo Que cuando él fue a tu casa El que abrió la puerta De tu casa Y cuando entró Aulet Y lo habían secuestrado Eras vos Sí Eso es lo que dijo él Pero tengo pedido Sobrecimiento del fiscal Y yo llevo 18 declaraciones Y no tengo ninguna contradicción Y estas personas Cada vez que declaran Dicen una cosa diferente En diferentes juzgados Sobre la misma cosa En la misma semana Dicen cosas diferentes ¿Vos abriste la puerta? No El personal de bomberos Saca en este momento Las camillas Con el cuerpo de Alejandro Que vemos Está ensangrentado En su cabeza ¿Está vivo doctora? Está vivo señor Está consciente ¿Por qué te tiraste Aquel 8 de noviembre Del quinto piso de los tribunales? ¿Por qué intentaste suicidarte? Porque yo soy una persona muy digna Con una dignidad muy grande Y con mucho honor Y realmente no aguanté La presión pública No aguanté Toda una situación Que yo considero injusta Que estaban haciendo conmigo Claro Me enfocaban permanentemente a mí Y Porque era la persona más conocida Puma Jugué Jugaba en la primera casi Entonces Toda tensión estaba en mí Permanentemente ¿Tenías miedo a declarar? ¿Por eso intentaste suicidarte? ¿En ese momento? No, no Bajo ningún punto de vista Esa no había sido la primera vez Vos habías intentado ahorcarte ¿No es cierto? Con una bufanda Con una sábana Y también Son situaciones Límites Que yo creo Que ante Yo creo que lo que está Jondo acá es la impotencia De no ser escuchado Cuando te hablan De grana perpetua Y accesoria Que es quedarte toda la vida Acá en una cárcel ¿Vos qué pensás? Bueno, yo no lo asumo Porque una persona Inocente No lo puedo asumir jamás Pero yo siempre Tengo en mente Que voy a revertir la situación Yo creo que la única manera La única manera Que debe encontrar un tipo Que entrega a sus amigos Mirá el Bolonqui mental Del que te estoy hablando Es un tipo Que entrega a sus amigos Para que su padre lo mate O sea, es como Es el combo del infierno Probablemente La única manera que tenga De sobrellevarlo Y por eso tantos intentos De suicidio Es un combo que a lo mejor Falla también Es el de convencerte Que no Autoconvencerte Autoconvencerte ¿Te crees lo que decís? Yo creo que el tipo Claro Un gran negador Se niega a sí mismo A haber hecho lo que hizo O sea, yo claramente No le creo Pero veo a un tipo Que se autoconvenció Es un psicópata Es un psicópata Es un psicópata Con toda la familia Un gran psicópata Claro, como toda la familia Claramente Yo estaba educado Y formado así Habían pasado ahí Cinco años Desde su detención Porque recordemos Que Arquímedes Pucho Lo detiene En una estación de servicio Cuando él A través de un teléfono público Seguía negociando El secuestro extorsivo En él era Bolini de Prado Que fue la única Que salvó su vida Porque en ese momento La pudieron rescatar Del sótano Del domicilio particular Este Alejandro Pucho En la segunda parte Seguramente estará La pregunta que le hago Respecto de su padre Arquímedes Le pregunto si también Cree que es inocente Para que conozcan La respuesta Y cómo él No sabía Porque él Dice ser inocente De todos aquellos Secuestrados Que estaban en su propia casa Para que escuchen La respuesta Que da Pero él era Un gran psicópata Cómo puede ser un tipo Que estaba jugando Jugó en la primera Del casi En los Pumas ¿Sabés lo que es la presión? Vos sos periodista deportivo La presión de los Pumas La selección nacional De rugby Todos sintieron Una gran traición Una gran traición Porque él seguía Yendo al vestuario Hacía como si nada Entregado Bueno Es un traidor Es un traidor Claro Entre otras cosas Es un gran traidor Claro Yo no puedo dejar De pensar Que en un ratito Si bien las entrevistas En Murphy son Sobre los temas Lindos de la vida Claro Y vamos a seguir Ese camino No es que me voy a quedar De vivir en el otro Yo No No puedo dejar De pensar Que quien Va a personificar Quien personifica Pucho aquí Antes del FE Es un tipo Que estuvo Del otro lado Del mostrador O sea En un ratito Yo le tengo Que preguntar A Guada ¿Cómo es Formar Un Si personificar Un secuestrador Habiendo tenido Que negociar Con uno de verdad No lo puedo dejar De pensar Desde que pienso En la entrevista A Guada Que viene Vamos a hablar De temas divertidos También por supuesto Viene Martínez Lipac Muy bien Que le toca hacer En este caso El rol de una víctima De un secuestrado Y tenemos la segunda parte De esta nota En María Belén Para mi la parte más Si querés La más interesante Desde el punto de vista Que se expone mucho más Se expone mucho más A mi juicio Pucho En la segunda parte Allá afuera Está Santiago Hoy mega pizza La parrilla Que bueno Un avisito electoral Nada Dos minutos Y como venimos Seguimos a que morse Gracias por el espacio Mirá, mirá, mirá Mirá Karina Esto Mirá Miren esto Qué bueno Pizza a la parrilla El día de hoy Qué lindo día Hermoso El día de hoy Para hacer unas buenas pizzas A la parrilla Y ya tenemos muchos secretos Tenemos secretos De la masa Cómo hacer una buena masa O no Mirá Qué lindo día Es hermoso Viste que yo soy viva Yo es que el otro día Que estaba feo Con el azadito Y dije no Yo me vengo afuera Cuando está el sol Obvio Bueno, mirá Contame Bien estirada Sí Les paso un secreto más Por favor Otro Que esté buenísimo Tiene importante Miren esto Vení Seguid acá Vení Vení Ya arranco Con la parrilla baja Buena cantidad de brasas Sí Buena cantidad de brasas Y esperamos Uy, hermoso Hermoso Tiene globito Juanito Talenti Como salto Mirá Mirá, a ver Vamos despacito acá Te ayudo, dame Mirá Ahí va, dale Sustenebe de ahí, Karina Ahí va Claro, ahí va Ahí va Qué bueno Arriba Arriba pizza Fijate, mirá Qué bueno Andá haciéndola ¿Te animás a dar la vuelta? Claro, acá sí Sí, de una, eh De una Ahí va ¡Eso! ¡Vamos, Karis! ¡Genial! Mirá cómo queda Está buenísima Vas haciendo la masa De esa manera Y así vas haciendo Mucha cantidad de prepizzas Excelente Primero hacemos todas las prepizzas Todas las prepizzas Es fundamental Sí Es fundamental Pero un secreto para ponerla acá Vení, vení Mirá, mirá Secreto para ponerlo ahí Sí Estirás la masa Sí Agarrá papel manteca Esto es secreto Sí Del colorado Colo de producción Sí Lo digo siempre Todos los días se aprende algo nuevo Mirá Vos hacés un rollo con papel manteca Papel aluminio acá Muy fácil Bien, muy bien Y con esto Mirá Claro, mirá Nos venimos acá ¿Sí? Qué bien Apoyás ahí Claro Y desarrollás Mirá, desarrollás Excelente, muy bien Y te queda Qué genio que sos, Ari El colorado que es un genio Me pasó la data Que se vaya a cocinar Me pusiste ahí los Espárragos Los espárragos para que se vayan asando Que se vayan asando Hice berenjenas Qué bueno Hice zucchini Qué rico Morrones asados Dame la pala Sí Te gustan las palas Impresionante No la quiero apoyar en ningún lado No Da la vuelta Da la vuelta Tan, 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 tan No, 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 no Muy bien Ahí está Muy bien, Karina Muy bien Muy bien, Karina Vamos bien, Gerardo Sí, perfecto Le tengo toda la fe Hacela jugar un poquitito Si fue a jugar Enseñala Hacela jugar Hacela jugar Claro ¿Qué hacemos? ¿Te animás a rebolear pizza, cabrón? Vamos, Karina Yo me animo a todo Escuchame, estoy acá afuera Está lindo No hace frío Ahí soncitos ¿Qué más quiero? A ver, déjame ver A ver Perfecto A ver Sin ponerme los dedos Sí Para arriba Y los tirados Ahí va Ahí va Ahí va Ay, ahí, ahí Esto va queriendo Va queriendo Va queriendo Bueno Mirá Ahí va Esta ya está lista ¿Qué hago otra? Esta está lista Pero esta es toda tuya Dale, Karina Vamos, Karina Quiero avisar que Karina vino de negro ¿Ve? Claro No es el color Va, eh No es el color que se recomienda No, no No importa ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! Me gustó ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Infectable! Chicos, por Dios Muy bien, eh Excelente Muy bien Si necesitas una mano Estoy, eh Señor Se escucha de fondo Se suma ahí Se suma Ariel Rodríguez ¡Ariel Rodríguez! ¿Quién se escucha? ¿Quién está acá? Vení Ariel, dale vos ¿Quién quieras? Ariel Decime una cosa Quiero saber la verdad No me mientas, eh ¿Vos cocinás? Estoy tratando de aprender De a poquito, de a poquito Con el jueguito ¿Cómo te llevas? Asado, jueguito Más o menos, más o menos Yo estoy tratando de aprender todo Está muy bien, está muy bien No tengo problema Voy al frente, eh No me digas Yo miro y aprendo Quiero ver, quiero ver ¿Puedo ver esto, Gerardo? Que Ariel de vuelta a la pizza Sí, señor A la parrilla Vení Claro Ariel, vos por favor Van a pasar dos cosas Los invitados llegaron Así que ahora Lo vamos a ver por primera vez Ariel, intenta algo parecido A la cocina Sí Y se queda con vos ahí A mí me gusta mucho Que haya uno Que le haga la segunda Y que cocina Sí Como Cari tiene que venir por acá Porque están los invitados Perfecto Me gusta que practique un poco Y te charles Te charles de lo que sea Ahí nos da vuelta Está bueno, a ver, a ver Arriba Arriba ¿No hay vuelta? Sí, acá Vamos, Ari ¿Estás seguro? Pero no, no estoy seguro Rápido, hay una, es Ariel Vamos, Ari Ariel Rodríguez Adentro, Ariel, eh ¿Estás seguro de esto? Dale, rápido Va, dale No No, ahí, ahí Lo arreglamos Ponele, ¿no? Ahí está, ahí está Lo arregló Lo arregló, perfecto Bien, Ariel Un aplauso Bravo Un aplauso De a poquito, de a poquito Ahí va que viene Lo sufrió, Gerardo Sí, hay un viejo chiste De una película de Woody Allen Que sirve para casos como este El tipo entra a una fiesta rara Y dice Vámonos antes de que nos tomen por rehén, eh Carina, vení Vení antes de que te tomen por rehén Vení, vení, vení para acá Me voy, me voy, Gerardo Me voy para allá, chicos Nosotros nos quedamos haciendo más No me quites la parrilla, Ariel Yo me quedo haciendo lío En un ratito nada más Sí En un ratito nada más La segunda parte del material Que María Belén encontró En su baulera Ella entrevistó a Alejandro Puchio Sí, señor Vimos la primera parte del material Para mí la segunda, si querés Es la que más lo expone Ahora vas a ver por qué Pero, pero En un minuto nada más Vienen nuestros invitados Muy bien Se suman dos actores extraordinarios Uno de ellos Uno de ellos Perdón, me tocó Voy a agarrar mi juguito de pomelo Tranquilo Sí Muy bien Uno de ellos ya sabíamos Que era un gran actor Pero la verdad que le está rompiendo Logró, para mí en la tele Esos papeles que se llaman Consagratorios Alejandro Aguada Actorazo Hace un Puchio impresionante Sí, señor Ves el mal en él Y como te decía antes Aunque la conversación aquí en la mesa nuestra Siempre va por la parte linda de la vida No voy a poder dejar de preguntarle ¿Cómo es, no? Encarnar a un hijo de su madre De esa naturaleza Cuando te tocó estar del otro demostrador El otro invitado Actor joven que le está rompiendo Estrena una película increíble en cine Y hoy Y hoy tenemos un material exclusivo Exclusivo De cómo personifica A la nueva víctima de los Puchio La tenés por ahí en el material Pues me gustaría que vean Lo que está haciendo Martínez Lipa Acá En la historia de un clan En Telefe Que se ve esta noche A las once y cuarto En un toque Entonces nada más Almorzamos con ellos Marcha la pizza a la parrilla Qué bueno Se suma Karina Zampini Vamos todavía Vamos Karina Muy bien Un poco con harina Apenas Un perfume nuevo trajiste Sí, ¿no? A humito Perfume humito Tengo olor asado Qué lindo Es un olor asado Me encanta El olor asado A mí también me gusta Señores Ya está Además del trailer Además del trailer Del capítulo de esta noche Nosotros conseguimos Gracias a la gente de Underground Tenemos muchos amigos ahí Un minuto De lo que hace Martínez Lipa Mirá La nueva víctima de los Puchio En la ficción de esta noche Adela, mi amor No estés triste Ni asustada Solo te pido Que estés atenta Porque así es como te necesito ¿Y? Dale, escribí Adela, mi amor No estés triste Ni asustada Solo te pido Que estés atenta Porque así es como te necesito No te pido Mostrar mucho más Yo sé lo que pasa Dame un poquito más Dejame ver un poquito más El cumpleaños de Puchio El cumpleaños de Puchio La ficción dirigida por Luis Lostea Me están diciendo que no me haga el salame Que vuelva al piso Que no puedo mostrar más Muy bueno No nos dejan mostrar más Qué bueno Cómo me gusta Para almorzar con nosotros Para conversar De las cosas de la vida Como siempre hacemos Pero también De la ficción que están haciendo aquí en TNF Dos actores increíbles Sí, recibimos a Alejandro Aguada Y a Martina Slipak Bienvenidos Bienvenidos Alejandro y Martina Morfi Bienvenidos 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 Muchas gracias Hola ¿Cómo estás? Viviendo tanto tiempo Feliz de verte Qué lindo que estás Hola, bienvenido Muchas gracias Me vale, de verdad Gracias ¿Cuántos años hace que no te veo? Perdón, eso no lo impuesto La tana y la pizza Le sale bien la pizza Le sale bien la pizza Le sale bien La sabemos, sabemos Sí, pobre El abrazo más largo El abrazo más largo En la historia de Morfi Vino el día en que la mandamos A la parrilla Pobre Y me mandó un poquitín ella Yo te dije Si querés voy yo Me quedo con la blanda No, yo quería ir Tenía ganas de ir Debe cocinar fabuloso la tana Debe cocinar Es que cocina, cocina Cocina, cocina de verdad Cocina, cocina la chica Ya ponemos un postre Cocina, lava, plancha Corta el pasto Cría hijos Cría hijos Cría hijos Cría hijos Y como actúas Señores Por acá un gusto Estén a los Chicos Vino Martín El hijo Bienvenido Alessandro Aguada ¡Bravo! Hoy A diferencia De lo que pasa Todos los días Te van a explicar Desde otro lugar Lo que vamos a comer Generalmente La cocina pasa Acá Hoy Tenemos exteriores Hoy tenemos exteriores Santi Contale a los invitados ¿Qué van a comer? Ya se me hacía agua La boca La boca Sí señor A los dos Vamos Pizza a la parrilla Tremenda Una XL Impresionante Mega pizza Le pusieron el delantal a Ariel Le pusieron el delantal Porque si me va a ayudar Ariel Rodríguez Mínimo Tiene que estar trabajando Sí señor Escuchen esto Espárragos Berenjenas grilladas Tomate fresco Una pasta de aceitunas negras Morrones asados Rúcula Todo para que ustedes disfruten Unas ricas pizzas Qué bueno Bravo Qué rico Me encanta Les gusta todo Todo lo que nombró Les gusta ¿Les gustan los dos? Qué bien La berenjena Los espárragos Todo buenísimo ¿Vos comes las tres? Yo como Sí Si la berenjena Te la voy a esquivar un poquitito ¿Sí? En realidad prometí Vengo comiendo mucho en el programa Sí ¿Lo prometí? No pero mantiene Está muy bien No muy bien Pero de a poquito Vamos recuperando Sí claro De a poquito No pero se lo ve muy bien señor Te agradezco un montón Se lo merece señor Vos estás tan lindo Gracias señor Nos sentamos por ahí Venga por acá por favor Los invitados de este lado ¿Por aquí? Los invitados por acá Venía Alejandro Venía Martín Muchas gracias Por supuesto Y si bien siempre empezamos por preguntas Que tienen que ver con la parte más lúdica Más vital Solemos hablar de placeres De comidas inolvidables Ya te escuché Ya te escuché Ya te escuché Dale Sí Arranque No tengo manera de no preguntarte Y lo tenés que preguntar Preguntalo Sí Y aparte ni me pienso que haga el tema Pero Sí quiero pasar Me encanta el trabajo Me encanta tu laburo como actor En todos lados La estar Y no es una vuelta Para ir a la pregunta Quizás lo sepas de antes Porque lo he dicho muchas veces La estás rompiendo En la historia de un clan Pero yo no puedo dejar de pensar En la situación Rarísima E inusual Que se le presenta A un actor Al tener que representar A un secuestrador Que en este caso Tiene Si querés Los peores condimentos De los malos Expone a sus hijos Traiciona a sus amigos Ideológicamente Comparte con Lo peor de la dictadura El accional terrorista Que la dictadura hizo Y lo continúa En democracia O sea Es lo peor No se me ocurre como No mezclar Eso que te toca ayer Con lo que te pasó en la vida Tener que negociar Vos La libertad de tu viejo Cuando estuvo secuestrado Bueno En principio Dame la mano En principio Fue una situación familiar Aclaro esto Porque lo aclaro La negociación Corría Por parte de otro integrante Si puedo decir Que fue la semana Más Espantosa Dolorosa Y triste De mi vida A diferencia Por eso Siempre necesito decirlo Estamos exponiendo esto Televisivamente Y desde mi Punto de vista Toda mi Solidaridad Y respeto Por Por las víctimas Y por las familias De las víctimas Me sale en este tono Disculpen Pero voy a seguir hablando En este tono Porque así No tenemos A diferencia De lo que le sucedió A la familia Manuquean La familia Aulet Hay el tercer caso Alúdenme Manuquean Aulet La empresaria El tercer Nahum Gracias Y Bollini De Prado Que fue la única Que sobrevivió Yo tuve la dicha De poder abrazar A mi padre Y cuando lo abracé Yo no sabía Que lo amaba tanto Entonces Yo siempre Desde el primer día Y esto no es chamullo Tuve en cuenta Ese lugar Lo cierto Que me meto Como bien decía María Belén Con un psicópata De libro Un tipo muy inteligente Un tipo muy siniestro Muy oscuro En relación A la entrevista Que dio Alejandro Hay distintas versiones A mi me han dicho Gente que lo conoció En profundidad Que Alejandro Era tan perverso Como el padre Y se vende Como el padre Claro Igual Nos toman el pelo Igual A todos Desde el primer día Hasta la última día De su vida Desde la primera entrevista Hasta el final Hasta el final Entonces yo Interpreto Como cualquier actor La vida De un psicópata De un asesino Un perverso Un hombre Verdaderamente espantoso Trato de encontrarle Los distintos matices Y la mar en coche Pero Siempre 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 Y esto es mío Está ese lugar De Quizá De recordar A mi viejo Y quizá De ponerme Muy en el lugar También Del dolor De los familiares Mucho Esto lo tuve En cuenta siempre Es probable Que haya Un conocimiento Extra Por haber tenido La experiencia De haber pasado Por ahí En términos De laburo ¿No? Sí, claro Algún conocimiento Pero no mucho más Que eso Pero Siempre Y vuelvo a reiterarlo Toda mi solidaridad Todo mi respeto Y mi Afecto Y mi Lo mejor de mí Para Porque sé De ese dolor Claro Sé de ese dolor De hecho Creo que estuvo aquí Manuquian No, en AM No, en AM El programa al lado Él llegó a decir que Su familia no se recuperó Luego de ese episodio Sí Y él hace 30 años Que sigue con el mismo dolor Es notable O sea Al tiempo que compones Al psicópata No dejas nunca De pensar En la historia Que estás contando Y en el lugar De 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 las víctimas Y de los familiares Porque me parece Me parece Que Que Para poder Narrarlo Como corresponde Necesito meterme También en eso En relación Con Con Lo que ha causado Esta gente ¿Sabes? Directa o indirectamente Yo necesito Que Que se observe Que este señor Ha generado Un Enorme dolor Enorme dolor Sí, claro Que viene Como bien dijiste Para mí es anterior A la dictadura Para mí arranca Con la triple Con la triple Luego la dictadura Hay casos Que no salieron a la luz Sí Claro Y hay casos Que no salieron a la luz Que no figuran en el expediente Pero hay dos o tres casos Ay, me acabo de encontrar Con gente tan querida Con Bach Y con el otro sinvergüenza Sí, claro Hay gente que te quiere mucho Ale De trabajadores De ahora nos encontró Tantas veces trabajando Y el Eso de Intentar ofrecer Un trabajo Para saber De qué se trató En una pequeña muestra En relación a una familia Con lo que nos sucedió Como tragedia En toda la década De 70 Y ajeno A tu Costión familiar Ya metiéndome Directamente En el laburo ¿Cuál es de todas ¿Cuál es de todas las escenas Que te tocaron Hacer en Historia de un Clan La que cuando la leíste Como Alejandro Aguada Dijiste No se puede ser tan hijo de su madre ¿Cuál es de todas las escenas que más te impactó En las entrevistas que dio Arquímedes? Tanto gráficas Como televisivas Que el tipo ¿Cómo se hace para construir? Se anunció hace un rato en la mesa también ¿No? Vos lo decías De no poder tolerar de alguna manera Por eso los cuatro intentos de suicidio Ahora sin embargo Este señor Oculto en la sombra Siguió pergeneando Siguió creando Siguió Argumentando Un yo social Encantador Hasta noble Hasta digno Mientras sospecho Y tengo casi la certeza Pero es una suposición Que adentro Se encontraba ese ser siniestro Oscuro y repugnante Eso es lo que me llamó mucho la atención Y En relación a tu pregunta Que ya tiene más que ver con Alejandro Con la entrega de los amigos Claro Es gravísimo Es Es cargable Es clasificable No se puede No Por eso no creo De ninguna manera En la victimización del hijo Por eso sospecho Que el hijo era tan perverso Como el padre Y hay una parte Que tiene que ver Con la vida real Sí, claro Hay una parte Que tiene que ver Con la vida Sí, perdón No, que digo El hijo De alguna manera Que termina siendo Claramente Un calco de su papá De hecho Fíjate Perdóname Recién en la entrevista Lo veía Y lo observás a él Hasta bastante Físicamente Íbamos a ser Y vamos a ser al revés Iba a sumar María Belén Después cuando Lleva 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 Pero no Vení Sumate un toque María Belén Vení sumate ¿Qué decías? No, que decía Que el hijo De alguna manera Claramente no se puede salvar A nadie Tiene que ser al revés Creo que de alguna manera Fue creado Creado Construido Por su papá Ya cuando se descubrió Se descubrió siendo eso Siendo ese perverso Que trataba de no ser O de no parecer ¿No? Como que de alguna manera No tuvo No, y además Estamos hablando De la figura paterna Y este joven Arranca joven Claro Con una influencia Paterna De todo punto de vista Pero el más chico se fue Una figura paterna psicópata Olvidate No tenés manera De salir de ese mundo El más chico se fue Lo que yo decía también Que tiene que ver Con la vida real Que es la parte Si querés Más aburrida de contar Y seguramente La menos documentada Cuando cae el clan Sigue funcionando O sea Siguen trabajando Como psicópatas Diseñando La estrategia De la impunidad Claro Que durante un tiempo Les iba saliendo Entraban, salían O sea Siguió trabajando El clan Como clan Ya no secuestrando Sino defendiendo Su propia libertad Y tratando de Utilizar todas las herramientas Que tenían Que en este caso Muchas eran herramientas Muy negras Tratando de condicionar La justicia Pero no quiero Antes ver la segunda parte Del material Pero es interesante Perdón Porque Belén Lo trajo Uno zafó Uno zafó La vida del más chico Exactamente Gozaba de impunidad Ese que zafó Que era chico Sabía al igual que las hermanas De alguna manera Lo que pasaba ahí adentro Pero no participaba No le habían puesto a trabajar Estaba como en un lugar En el que tal vez Todavía estuvo a tiempo De salirse Sí, pero él le dijo a Alejandro Vení conmigo No te quedes ahí No te quedes en casa Y sin embargo Alejandro se quedó Porque Alejandro Era psicópata también Y el que era tremendo Era Maguila Daniel Que no solamente Tenía una personalidad Muchísima más fuerte En el mundo del rugby Sino que ese se vino De afuera Convencido por Alejandro A instancia del padre De Arquímedes Para que venga a ayudarlos A realizar los secuestros Y seguramente eso Y por donde acá me cayó Seguramente Sabiendo perfectamente A qué venía Claro Tenía unas contradicciones Maguila Seguramente No, todo lo que quería Era habilitarlo Martín también Por favor Porque Martín Hoy aparece fuertemente En la serie Y estábamos conversando Y lo quería sumar Como una de las víctimas Es así, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Quién sos esta noche? Y en principio Esa terrible situación Que vivió este chico En la serie No se mantienen Los nombres originales De los secuestrados Por diversos motivos Pero bueno En principio Había un trabajo De vínculos En esta familia Que en donde uno Ya entraba En un programa Donde había Una construcción Muy fuerte Yo sentí eso Cuando entré Los veía interactuar Entre ellos Y ya era muy impresionante Lo que pasaba En el set Digo De verdad Vos entraste a grabar Y veías un clan Un clan O sea Esto era la familia Sí, sí Había algo Que ya estaba construido Desde el trabajo Que hacía Luis Que de verdad Es muy impresionante Porque es un director Que trabaja Que trabaja de una manera Paralela Yo no puedo describir Qué es aquello Pero hay directores Que tienen magia Que de verdad A uno Lo colocan En un lugar Que uno No puede planear Que uno Y ahí aparecen cosas Realmente Muy impresionantes En la escena Y después Bueno Esto de entregarse A algo tan terrible Con la contradictoria Sensación De estar Contando Algo escalofriante Y a la vez Un programa De que las escenas Salen bien Es rarísimo Es contradictorio Y es una sensación Extraña El personaje que vos interpretás Vendría a ser De las historias Conocidas La segunda víctima La segunda Era un compañero Del club De Alejandro Un chico Que además Tenía su vida De joven Empresario Casado Le iba bien Estaba En su auge Estaba bien Y de pronto Se encuentra En esa situación Que no entiende Que no comprende Además Eso es lo más terrible Porque él no No sabe Ni quién lo tiene Ni dónde están Y Entonces bueno Está Está totalmente Desorbitado Extraordinario Trabajo de Martín Lo van a ver Ya la noche Sin duda Y me gustaría Mencionar algo Ya que Lo puedo hacer En vivo En Telefe En Telefe En Telefe En Telefe Martín No Que Aguada El Cuidado De Alejandro Digo Yo Me metí con un Personaje Que no es Protagónico Digo No estaba El Cuidado De Alejandro En el set Y La generosidad Que él tuvo Para Conmigo Con escenas Muy difíciles Digo Hay un momento En donde Obviamente Se mantenía Un nivel De concentración Porque él Tenía que sostener Permanentemente Eso que acaba De mencionar Anteriormente Sostenerlo Para que esté vivo Ese estar Desorbitado Ese no comprender Esa desorientación Esa desorientación Esa desorientación Todo eso Constante Y vos fíjate Cuando hay una clave Trabajando En ese plano Que observamos recién De Martín Todo eso está ahí Solamente con una mirada De ojos Y bueno Y yo me saco el sombrero Como no voy a ser Ni generoso Aplauso Para los dos Que estaban Y ahora salimos De la parte linda Que es Como el arte Como los actores Como un guionista Como un director Pueden contar Lo más horrible Esa es la parte linda Ver Que el arte Te puede Hacer pensar Te puede entretener Contando Algo espantoso Ahora vamos A lo espantoso De verdad Ahora vamos a Lo espantoso El asesino Segunda parte De la nota De María Belén Alamburu Con Alejandro Pucho ¿Estás escribiendo Un libro? Si ¿Sobre qué? Sobre mi vida Sobre todo lo que estoy pasando Sobre todas las cosas Que he pasado Así que bueno Sobre los casos En particular Sobre este Maruqueán Aulet Nahum Borini de Prado Lo que pasa Es que es imposible Que yo ponga La situación De algún caso Porque yo no tengo Conocimiento De ningún caso ¿Por qué Florencio Eduardo Aulet Entonces el padre Es el padre De Aulet Es el que Varias veces Te señala Como partícipe De secuestro De su hijo Ignoro 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 De nadie Porque no le llegó A ver la cara Si esto ocurrió En tu casa Si la señora Por ejemplo Bonini de Prado Puede hablar Y ocurría en tu casa ¿Vos cómo podés decir Que no sabías nada De lo que estaba ocurriendo? Estoy sobreseguido Por tres Por tres Personas Fiscadas Involvido De la querella Tengo pedido Sobrecimiento Por parte de la querella También cuatro Pero eso no contesta La pregunta ¿Cómo Vos no estabas enterado De lo que ocurría En tu casa Si una persona Estaba en el sótano De tu casa? Yo te dije Todas las cosas Que yo hacía Que prácticamente Yo trabajaba En el negocio Que estaba en la esquina De mi casa Temprano Envió el negocio Y volvía a mi casa A la noche Yo no tenía La menor idea ¿Qué es lo que Estás haciendo ahora En tu vida En Devoto? Ahora estoy estudiando Psicología Tengo tres cuartas Parte de la carrera hecha Y de la única manera Viste que yo Puedo mantener Una estabilidad Y uno seguir Para adelante Con todo esto Que me duro Pero yo voy a revertir La situación Y tengo que ser Escuchado por alguien Yo Realmente Lo que yo quiero Es que Tengan conciencia Y lean la causa Nada más Un aplauso A Belén Te veo hace 25 años Haciendo la nota Sí Claro Es curioso ¿No? Porque estás más linda ahora Y un poco más joven Pero igual nos dimos cuenta Muchas gracias Ya era una gran entrevista Era una gran periodista Mirá ¿No? Lo hicimos Sí Era difícil No le creíste ¿No? No, no le creí Para nada Se puso nervioso Cuando lo volviste a preguntar Como que no te dabas cuenta ¿No? Sí Y a mí me daba Un poco de fastidio Que no me contestara Las preguntas que le estaba haciendo Porque yo fui a hacer una entrevista Para obtener información de esa entrevista No era una nota ¿Qué sé yo? Social Una más o social Una de color Claro Era una nota Digamos La cual yo quería información Y él no me la estaba suministrando Y se estaba encima Proclamando inocente En todas las oportunidades Y él quería usar La cámara de televisión Porque no quería dar ninguna nota Esta es la primera Y no sé si única nota que dio No sé si años más tarde dio alguna Pero creo que Hasta ese momento Digamos Nunca había hablado Y él quería usar esa nota Para mostrarse Como el chico bueno Que no sabía nada Y que no había pasado nada Entonces yo sabiendo A quién estaba entrevistando Porque Gerardo Que es muy buen entrevistador Me dijo hasta ese momento Que era lo que se sabía Del caso Yo tenía todo el expediente O sea que yo sabía Que estaba entrevistando A Alejandro Pucho El asesino Entonces yo tenía Absolutamente todo El rompecabezas De lo que habían hecho Hasta ese momento Que es verdad Que lo habían sobreseído No es que mintió Lo habían sobreseído Y apelaban 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 Hasta que en 95 Le dieron la perpetua Los dos años Como te contaba anteriormente Con el pago De una fianza De medio millón De pesos Lo liberan Vuelve a la cárcel Y así permanentemente Le dan salidas laborales Y cuando En el 2007 Él estaba en la calle Era porque tenía Libertad condicional Y al año siguiente Es cuando muere Por causas naturales ¿Qué? Sos una mujer Muy perceptiva ¿Qué percibiste? Digamos Más allá de esto Que claramente Nosotros vimos Tu pregunta Lo que él no te contestaba ¿Qué te pasó en el cuerpo? Algo sentiste Y de no creerle Digamos Racionalmente De no creerle ¿Qué te transmitió? Racionalmente Te diría Que también De ese olfato Que tenés De periodista De estar en la calle De cronista De movilera De conductora Que estás Que no le creí Te reí vos Me gusta el recorrido Me encanta el recorrido Claro Porque debe ser así El recorrido Ese es el tema Y lo que vos Me preguntás Está muy bueno Porque yo vuelvo A sentir Con esta nota Lo mismo que sentí En ese momento Como si no hubiese Pasado el tiempo Esa sensación En el cuerpo Difícil de describir No sé Es como una sensación Viste Más abdominal El chakra de las emociones Que está justamente En esta parte Ahí se concentra Digamos Toda la emoción negativa Toda la negatividad Que él me irradiaba El tipo No te puede mirar A los ojos Te responde sin mirar Sin mirar No, no miraba ¿A ustedes Qué sensación Les causó? Eso sí Yo no paro de temblar Desde que nos sentamos acá No, es calofriante No, yo De la misma manera Que yo soy un pibe Que nací En democracia Y no Me puedo hacer En la cabeza Una dictadura Un régimen Como una dictadura No puedo Pensar una estructura De una persona Que haga eso No ocurrió Durante la dictadura No, no, no A una comparación En el sentido De lo lejano Y racional Que me parece Sí, de los comportamientos Porque era un comportamiento Que se extendió A la democracia Pero que era un comportamiento El personaje El personaje del CIT Estaba trabajando En la SIDE Tenía vínculos Alquimedes Puccio Justamente Vamos a hacer la crónica Vamos a hacer la crónica Para que Para mí Para que sea clarito No pudo suceder Esto en democracia Si no hubiera venido A suceder En la dictadura Claro Y agrega Alejandro Con Buentino Igual empezó antes Igual empezó antes Pero concretamente Acá lo que pasaba Es que El jefe de la banda Además de laburar Para la SIDE Y de ofrecer su casa Como un refugio Para secuestrar Estaba altamente vinculado Con tipos que Sistemáticamente Lo que para mí Tiene interesante la serie Es que Lo muestra Como un desprendimiento De aquello No es salvoleo La dictadura Sistemáticamente Secuestró Torturó Y mató personas Por diversos motivos Todos sin juicio Todos sin juicio Ese es uno De los grandes horrores De eso que hoy Conocemos como genocidio La familia El clan Pucho Es un desprendimiento De su historia Es alguien que Como mano de obra Desocupada Porque la dictadura Se había acabado Intenta mantener Con algunos contactos Que todavía estaban En las fuerzas armadas Y en la SIDE Intenta mantener el negocio La dictadura no está más Llegó la democracia ¿Cómo seguimos con el negocio? Y ahí es donde Empiezan a operar Con un procedimiento Muy parecido Muy parecido En San Isidro Donde además Utilizan como carnada Que también es algo Que la dictadura Usó No de un modo tan bestial Padre e hijo Mil veces Utilizando como carnada Justamente A lo que parecía Lo más inocente Lo más inocente del mundo Un joven Exitoso Rabier De San Isidro Era donde el mal Parecía que no podía existir Nunca ibas a ir Para buena parte De la sociedad Bueno de hecho Es más o menos así Sí Para mí es así Exactamente así De hecho Dos cosas En la serie Figura como coronel Pero él tenía un socio Teniente coronel Claro Posaban de una impunidad Enorme Es una familia Que cae Cuando esos contactos Que eran resabios De la dictadura Le sueltan la mano Porque ellos ya no lo pueden sostener Y si no lo hubiesen podido Claro Si no lo hubiesen podido Mantener esa impunidad Durante tantos años Que sorprendió a propios ajenos Que no podían creer El doctor Vareles El primero que sale a defender A los Pucho Que después se retira Cuando se da cuenta Que todo es esa verdad Pero la verdad Que creyó en su inocencia Desde el primer momento Todo San Isidro Claro Pero vos imaginate Un tipo que está jugando Como decía antes En los Pumas Además que jugó En la primera de casi En los Pumas En la selección nacional Representante De un seleccionado argentino Gran jugador Exacto Excelente jugador Fachero Que habla de patriotismo Digamos de un montón de cosas Que concita la atención De todos En la misma bolsa Que la fiesta Sería el centro De todas las fiestas De todo San Isidro De todo ese círculo social El tipo no tenía Una doble personalidad Una dualidad Que a veces mucha gente tiene Viste Como fuese de una manera En un lado Y otro en el otro Era un gran psicópata Porque como hacía Para entrar de nuevo En el vestuario Ya sabían que habían matado A uno de los amigos Y él seguía como si nada Y lo hacía Y lo hacía Vamos a seguir hablando De este tema Y de otros más festivos Porque Martín Estrena una película Muy bien Martín Porque algunas preguntas Que tienen que ver Con lo más lindo de la vida No me las pienso perder Son las que vos ves Todos los días Pero antes Como te quedan Nada Tres minutos Para jugarte Digo Mandame Morphi Al 9.009 Al 9.009 La palabra Morphi Porque en un ratito Si entras tenés dos premios El primero Hablar con Karina Zampini El segundo Jugar por 25.000 pesos Epa, muy bien Súper premio ¿Cuánto pesa el plato Con la calabaza Esa riquísima Que hizo Rodrigo Entre 1 y 30 gramos Ganás 3 meses de compra En el súper Claro 31 gramos 731 gramos O más De distancia Un mes de compra Carrito lleno Todo bien Chequeado Y peso exacto 25.000 pesos Excelente Enseguida Juan Mandá ahora La palabra Morphi Morphi O llamá Al Asteri con 9.009 Desde tu celular También vale Claro Y entre tantas noticias No, si no viene Nos morimos No, menos mal que vino Hoy más que nunca Menos mal que vino Y hoy Más que nunca Entre tantas noticias feas Una gran noticia ¡Qué bueno! Señoras, señores El Morphi Está emplatado ¡Bravo! Qué rico, rico Vamos a ver Voy a hacer lugar en el medio Ahí tenemos Vamos a hacer lugar en el medio Qué bueno Muy bien Gracias chicos Muy bueno Súper pizza Señores Enorme pizza La parrilla Un aplauso Bravo Qué bueno Sí, nos salimos ¿La estamos nosotros? Qué rico, rico Qué rico, rico Quisiera saber Dónde está la música ¿No? Qué rico está La espátula La espátula Señores Nos cuentan que al aire salió Por cábala Por cábala Recibimos siempre la comida Con la misma canción Como la cosa ¿Viste? Nosotros la escuchamos por la duda Y todos la cantamos Señor, viene la cerveza Este es el momento Donde Nuestro cocinero espera Si querés El momento más importante La devolución de ustedes Eligen un pedacito Lo pueden ver A ver qué tal les salió Mirá, Martín Yo, yo Ahí, ahí Karina lo va pasando ¿Qué preferís? Yo jamón no como No, la de esparra La de esparra Perfecto Me da mucha curiosidad Sí, sí, sí Así para que no huele Por las dudas Bien Jamón y morrones Jamón y morrones Jamón y morrones Muy bien Ahí está Llego, llego, llego Perfecto Ahí va ¿Se ocupa usted? Como quieras ¿Qué está? Por favor Mirá, te voy a poner Un poquito más de morrón Por favor Ya que le gusta el jamón Y el morrón Muchas gracias Qué honor Qué honor Amigo mío Evolución de Sleepback Diga Sleepback La de Ayacoles El punto justo En el punto justo Excelente Le gustó Muy bien Ahí tenés Esparrago Tomate Morrones asado Está probando Alejandro Aguada Huevo frito Es extraordinario Muy bien Le gustó Bravo Vamos Conti Muy bien Qué rico, rico Soy pichero ¿Qué gano te sirvo? Está buenísimo ¿Qué querés? Muchas gracias Con huevo ¿Qué te gusta? La que tiene ajo Tomate Y todo lo que le podés poner La más light La más light Muy bien Atención Ya vamos a jugar No se pierdan La respuesta Que más viajes ¿Viste que siempre En televisión te regalan viajes? Sí Nosotros te regalamos Muchos viajes Con las respuestas Preguntamos todos los días ¿Cuál es tu cena inolvidable? ¿Cuál es tu cena inolvidable? Y viajamos A casas de madres A otros países Hoy le vamos a preguntar a ellos Una cena inolvidable Y nos vamos a ir con ellos A donde nos lleguen con la respuesta Muy bien Un mejor viaje Salgo cuando te vas de viaje No hay mejor que el otro El viaje que te dan Cuando te cuentan bien una historia Enseguida lo preguntamos Pero antes Martín Película ¿Cómo ganar enemigos? Protagónico de una película Vamos campeón Y eso es lo representante Tenés más o menos Muy bien Es muy divertido Protagonizar una película Es algo muy divertido ¿De qué se trata? ¿Cómo ganar enemigos? ¿Cómo ganar enemigos? Brevemente Un joven abogado Tiene la plata La herencia de su familia En su casa Para comprar su departamento Conoce una chica Se la lleva a la casa La chica lo duerme Le roba todo el dinero Y a partir de ahí Empieza una especie De thriller neurótico En donde él Quiere descubrir Quién de su entorno Lo vendió Para robarle ese dinero Qué bueno Estrena el 15 de octubre Muy bueno Sí Dirigida por Gabriel Lichman Es una película Que mezcla género Que tiene humor Policial Thriller El tipo se lleva Una chica a la casa El tipo se lleva Una chica a la casa Él es un fanático De Patricia Heidman De Agatha Christie De esos libros así De detectives Esta chica lo envuelve Con eso Con unas coincidencias Se enganchan Tienen ahí su cosita Sí Y se despierta La chica no está Le hace la famosa Claro Dame un segundo Llevaba a medias negras Sopi ¿Estás escuchando? Andaba en la película El 15 de octubre No Por la duda No me diga Ya no sabemos Cómo hacer para cuidarlo Sopi Desde que está en el programa Asumió En el primer mes 10 contactos nuevos Asumidos en público Qué bien Hay una canción de Sabina Llevaba a medias negras También tenés que escucharla Claro Lo único que se acuerda Son las medias negras La vaciaron Bueno Ya 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 Vamos a jugar con Karina Vamos comiendo un poquito de pizza Bien Y ojo Que la parte más divertida del reportaje Viene en dos minutos Vamos a ver Me voy a jugar Aprovechen para comer Disfruten De la pizza o la parrilla Nunca se hubiera ocurrido No No A vos menos que menos Compá Vamos 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 Me vengo para acá Quiero creer Que mandaron mensajes Están participando Acá tengo Claro Bueno A ver Este es el plato ¿Cuánto pesaba Eugen? Pesaba 731 gramos 731 731 gramos Muy bien Espero que la persona Con la que voy a hablar En este momento Haya hecho bien los cálculos Hola Lorena ¿Cómo estás? Hola Lorena Lorena ¿Estás ahí? Hola 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 Bueno Vamos a ver a la Pro Vamos a ver a la Pro A ver si se vuelve a comunicar Que se va a haber cortado la comunicación Mirá que hay más que llamaron Lorena No se hagan Atendenos Atendenos Lorena No Pobre Atendenos Lorena Que se le debe haber cortado la comunicación No se hagan No, ya sé Yo ya sé Yo ya sé Ahora te volvemos a llamar Lorena Lorena voy a dar un consejo loco Y después del consejo loco Quiero hablar con vos Muy bien El plato pesaba 731 731 Sí ¿Qué pasa si lo apoyo rápido y lo saco? No No, no, no Salí de acá Salí de acá Salí de acá Tómatela Bueno Enseguida hablamos con Lorena Pero antes Sí Apareció Lorena Decime que estás ahí Hola Lorena Hola Hola Ah, muy bien Lorena Hola Lorena ¿Cómo me haces sufrir? No vale así Se me cortó ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Lorena ¿Sos de Mendoza? Sí Mendoza Si el número que vos me decís Coincide exactamente con el peso De este plato Te ganás 25 mil pesos Bravo, muy bien Si la diferencia entre tu número y el mío es de 1 a 30 gramos Te ganás 3 meses de compras en el super Está buenísimo, bravo Y si la diferencia es mayor a 31 gramos te ganás un mes de compras en el super Muy bueno Por lo que ya con estar hablando conmigo ganaste Lorena Así que bueno A ver Bien, si estás convencida decime cuál es el número que tenés en mente ¿Cuánto pesa para vos este plato? Eh, mil cien, mil cien ¿Mil cien redondo? Sí ¿Redondo, redondo? Sí A ver, a ver, a ver Lore, a ver Vamos, eh Toda la suerte te deseo ¿Eh? 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 Mil cien ¿Su respuesta final cuál es? A ver Lore, decime ¿Mil ciento veinte? ¿Sí? ¿Mil ciento veinte? Me quedo con eso, eh No me lo vuelvas a cambiar Dale, vamos A ver Mil cuatrocientos sesenta y ocho gramos pesa nuestro plato en el día de hoy Lore, te ganaste un mes de compras en el super Muy bien Muy bien ¡Bravo! Muy bien Gracias, muchísimas gracias por haber participado Te mando un beso enorme, enorme besos a todo Mendoza Y gracias por estar ahí, por acompañarnos Chau, 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 chau Yo en el cincuenta y dos Hemos hecho un programa completamente, completamente diferente Cocinamos afuera Cambiamos todo Y la verdad Nos gustó también Lo que no queremos cambiar es una pregunta que me encanta hacer Venga ¿Me contás, Alejandro? ¿Una cena inolvidable? Vale de amor, de trabajo, de familia, una, pero bien contada Bien contada, no sé Dios mío Ah, vos contás muy bien Lo dije sabiendo a quién se lo digo No No, es La Tana sabe de estas cosas Es sencillo Es Pueden ser dos o dos Una seguramente Con mi hija tenemos Nuestro restaurante favorito ¿Con tu hija? Sí, muy sencillo, muy normal ¿Edad? Mi hija tiene veintiuno Veintiuno Y mi hija y yo caminamos la calle desde que ella es bebé Y desde su más tierna infancia Vamos, cuando podemos, a un mismo restaurante Muy teatrero, por otra parte Entonces nos gusta mucho estar ahí Seguramente fuimos En la época en que Debemos haber ido en la época de las funciones, ¿no? Seguramente fuimos ¿A cuál? Me da curiosidad Lalo de Buenos Aires Es un restaurante que yo amo mucho Amo mucho Montevideo y ya que la hacemos, la hacemos bien Montevideo y Sarmiento ¿Y de todas las cenas con tu hija hay una? Qué buena pregunta No recuerdo una Recuerdo sí el estado de De estar compartiendo Con la nena Con la nena, con la señorita y con la mujer Ya Y los ojitos y estar juntos Y la otra, la sencilla, la que imagino que también a Cari Que me dijeron que sos gran parrillera también Es verdad Es hacer el asado en casa para ¿Te gusta? Mi mujer Pasa que no puedo hablar del asado porque soy Cuatro de copa, ¿no? Me sale como me sale Pero el asado, la copa de vino La ceremonia Es que si mujer, el bello, solito El cielo, los pájaros Va Sí, eso me gusta mucho Me encanta Muchas gracias por el regalo Martín ¿Una cena o un amor sin olvidar? Una cena Yo voy a Voy a hablar de De mi ex Porque hay que Muy bien Hay que amarla No hay que dejar de amar Además es la madre de mi hija Así que ¿Tú ves que es la madre de tu hija o hijo? De mi hija de Sí, de cinco años De cinco años De Nina No, tengo un recuerdo muy hermoso Casi mágico De una vacación en Uruguay En Punta del Diablo Donde por casualidad Nos enteramos que esa noche Tocaba Moreno Veloso Que es el hijo de Caetano Y de pronto nos encontramos Comiendo unos Unos mariscos Ahí en un anfiteatro En la playa A dos metros de Moreno Y Pedro Sá Me parece que es el guitarrista Que lo suele acompañar Tomando unos tragos Debajo del cielo Ahí en la arena Y más no se podía pedir El amor Ella estaba embarazada En ese momento Él tocándonos Prácticamente a nosotros Porque era Digo, esas canciones Algunas de su padre Algunas que uno había escuchado Con esa voz dulce que tiene Y era perfecto el momento Yo me acuerdo mucho De esa cena Fue ese momento Que fuimos felices Momentos mágicos Lo llamo yo Viste que parece que todo Se confabula para Sí, sí, sí Ese momento en el que Éramos felices Ponele, ¿no? Sí, sí Hay que ser feliz siempre Pero bueno En ese momento Se agregó ahí Como un toque de De algo fantástico Me encantó Yo voy a buscar unos regalos Que tengo para ustedes Pero ahora me parece Vos hicimos todo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dios, me volvés loca Gerardo Eso es lo más lindo Que tenés como actriz Esa espontaneidad Que tenés Esa frescura Claro Eso es lo más lindo Que tenés Gracias Es grandioso Yo lo quiero, Ale Los que están ahí Que nos ven Que nosotros Nosotros con Ale Laburamos mucho Yo la quiero mucho Y la admiro mucho La valoro mucho Gran actriz Gran mujer Gracias, Ale Gracias La gracia Te hacemos nosotros Muy sencilla Te damos de comer Te damos de comer Y te damos de leer No está difícil Y beber también Y beber un poquito El tuyo lo vas a retirar allá Porque no lo tengo acá Pero quiero contar cuál es Oestergel Que es el gran autor De El Eternauta Sí, señor Tiene un libro O sea, han editado un libro Con sus mejores cuentos Y es de literatura fantástica Extraordinaria Es Oestergel Pero nunca se habían recopilado Todos sus cuentos Y ese libro Que no es un historieta Es un libro justamente De ficción, literario Ese que le voy a regalar a Guadá Quedó allá No quedó acá Pero no importa Grandioso regalo Grandioso regalo Grandioso regalo Muchas gracias Y siempre regalamos policiales negros Con detectives Este no Este es un policial Tan, pero tan bien escrito Es mi preferido Él, el escritor Juan José Saer El más grande La pesquisa El más grande El más grande Te cuenta Santa Fe Te cuenta lo que le pasa al hombre Te cuenta lo que le pasa al mundo Y además te relata un policial La pesquisa Buen libro para entrarle Por primera vez a Saer Genial, genial Yo soy fanático de cicatrices De Saer Que es un libro que me volvió loco Genial Muchas gracias Muchas gracias Un placer Vuelve al mismo Santa Fe Tenerlos acá Gracias La verdad Gracias a ustedes Muchas gracias a ustedes Llegó el momento del brindis Sí ¿Por qué brindan cuando brindan? Martín Por todo Por el trabajo La salud El amor Por mi hija Siempre Paz y amor Para el universo entero Y no es chamullo Siempre mi brindis Muy bien Muy bien Muy bien Que sumo entonces Belén Rápido un brindis Que estás acá con nosotros Y me di con la nota Hace 25 años Y tengo más pasión Que en el 90 Para hacer mi laburo Pero sí Muy bien Muy bien Gran brindis Salud Bravo Muchas gracias Esta noche Telefe Divertido Como un Pocos programas de entretenimiento Sí señor Me encantó Me enganché Me enganché Con el chino estoy Y después Y después Después de todo lo que hablamos No te podés perder El capítulo 2 De Historia de un clan Acá en Telefe A las 23 horas Como todos los días Copa Nos encontramos mañana A las 10 y media de la mañana Acá en Morty Todos a la mesa Morty